... Buenas tardes, vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario solicitado por el Partido Político PP e Izquierda Unida Unidas por Zafla. Pasamos a la lectura del orden del día, por favor. Buenas tardes. La sesión de pleno convocada para el día de hoy tiene carácter extraordinario. Este carácter extraordinario viene justificado por la petición de una cuarta parte del número legal de miembros de la corporación, conforme al artículo 78.2 del Real Decreto 2.568.1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y el artículo 46, apartado A, de la Ley 7.1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Y el orden del día es el siguiente. Uno, moción del Grupo Popular, referida a su propuesta de actuación y planificación estratégica de la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Dos, moción del Grupo Popular para el análisis de la denominada FIC virtual, celebrada en 2020. Muchas gracias. Tal y como sabemos todos, nos pasaron por las comisiones informativas. Se da por hecho de que, al ser un pleno extraordinario solicitado por unos grupos políticos, ya quedan como dictaminadas, pero aún así, para estar todos más seguros, la vamos a volver a ratificar los dos puntos, si queremos. Ratificamos los dos puntos y después ya lo vemos individualmente. ¿Queda ratificado? ¿Por unanimidad? Sí. Pues pasamos al punto número uno, moción del Grupo Popular, referida a la propuesta de actuación y planificación estratégica de la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero en primer lugar decir unas palabras para explicar por qué hemos pedido este pleno extraordinario, algo que realmente no es muy usual, pero que es un recurso que nos permite la legislación en vigor a los grupos de la oposición para ejercer nuestra función de control del Gobierno a través de estos plenos. Quiero agradecer en primer lugar al señor Jiménez, de Unidas Parza Fresquera Unida, que muy amablemente se brindó a firmar el escrito de solicitud, puesto que nuestro grupo no tenía el número suficiente de miembros corporativos para que la petición pudiese salir adelante. Y gracias a su amabilidad, con independencia de lo que vaya a votar, no vaya a votar en las mociones, porque en ningún momento le hemos preguntado, ni le hemos planteado, ni le hemos sugerido. Simplemente le pedimos su ayuda para que el pleno pudiera ser realidad. Después ellos votarán como tengan por conveniente. Entendíamos que, como quiera que las mociones se eternizan a la hora de venir al pleno, y los asuntos que hoy traemos referidos a la Feria Internacional Ganadera son de trascendencia, con esta fórmula podíamos afrontar en un tiempo prudente un debate sobre estas mociones. Una de las que vamos a debatir, en primer lugar, evidentemente, es que está presentada, no era moción, era una propuesta, y sigue siendo una propuesta, que está presentada desde el 3 de junio. Como han transcurrido ocho meses y una semana, y resulta que no habíamos visto nada, ni se han visto las comisiones de la entidad ferial, ni se ha visto el plenario de la entidad ferial, la Junta de Dirección, ni se ha visto ningún órgano, y como resulta que tenemos que analizar, aparte de esto, de la propuesta estratégica que hicimos, la denominada FIS virtual, entendíamos que la fórmula de pleno extraordinario podía ser efectiva. Y paso ya a la cuestión de la primera moción que presentamos, que es respecto de nuestra propuesta estratégica para una reforma de la feria. La propuesta que presentamos el 3 de junio de 2020, porque entendemos que la feria tiene, damos todos por hecho que la feria es una gran feria, lo es, damos todos por hecho que la feria tiene una gran historia y tradición, la tienen, damos todos por hecho que la feria concita la atracción de muchísimo público, lo concita, pero es cierto y verdad que también esta feria tiene planteados una serie de retos que son de bastante envergadura y que hay que estudiar en profundidad y abordarlos con el mismo nivel de decisión que de tranquilidad para, sin olvidar nunca el punto de partida, intentar renovar para que la feria sea más fuerte y competitiva. Y aquí es importante este detalle de competitiva, no hay que olvidar la competencia. Quiero hacer un pequeño inciso para decir, de cara al público que pueda estar escuchándonos, porque estoy convencido de que los miembros de la corporación saben por dónde va nuestra propuesta, que no estamos hablando de la feria lúdica ni de casetas, no estamos hablando de eso, que además sería extemporáneo, estamos hablando de lo que es la feria profesional, de la feria internacional ganadera, de contenido ganadero, etcétera, etcétera, porque no haya ninguna duda en ese sentido. En definitiva, ¿qué es lo que planteamos? Pues que se aborden por la entidad ferial y si es preciso también con expertos externos, por una cuestión de perspectiva, todos aquellos asuntos que pueden influir en el futuro de la feria, que entendemos que es bastante. Decía antes que hemos presentado una moción porque desde el día 3 de junio no se había sometido a la consideración de la entidad ferial nuestra propuesta. Bueno, es que es más, ni siquiera se han constituido las comisiones de trabajo que están contempladas los estatutos. Hace ya siete meses que se pidieron por escrito los miembros, los componentes. Nosotros particularmente contestamos el 27 de julio, no sé si falta alguien por contestar, pero no se han puesto en marcha las comisiones. Bueno, esto también, esto de ir lento en el funcionamiento de la feria, tiene también antecedentes porque ya ocurrió con la constitución de la entidad ferial que al 5 de septiembre todavía faltaban unos pocos de miembros por nombrar de los que constituirían la entidad ferial plena y eran todos miembros que tenían que ver con el Partido Socialista, con la Consejería de Agricultura, con la Secretaría General de Economía y Consumo y con los de especial dedicación a la feria que tenía que nombrar el señor alcalde porque es su potestad. Quiero decirle que también días antes de la feria estaba todo esto sin terminar de rematarse. Entonces, aprovechamos para pedir que se termine de hacer esta labor de constituir las comisiones porque creemos que pueden tener importancia a su trabajo. ¿Y qué es lo que pedimos? Pues nosotros lo que pedimos es que el Pleno manifieste, si lo estima oportuno evidentemente, su apoyo al contenido de esta propuesta y que si se aprueba se convoque de inmediato a los órganos de la entidad ferial y a los órganos del ayuntamiento para que se evalúen, se valoren y se adopten los acuerdos. Hemos puesto un plazo de tres meses porque nos parece que es más que suficiente para ponerla en marcha, si se estima procedente, y para empezar a trabajar en su desarrollo. ¿Qué dice esta propuesta? También en resumen, porque la propuesta que supongo que esté conocida porque habrá estado en expediente y porque previamente la remitimos o pedimos que se remitiera a todos los miembros de la entidad ferial y supongo que también la corporación la tiene. En resumen, la propuesta lo que dice es que hay que actualizar la feria con un espíritu abierto, que huya de las inercias, porque las inercias probablemente en estas instituciones que tienen siglos de funcionamiento se convierten en un lastre. No quiere decir que todo lo que existe sea susceptible de modificación, habrá cosas que estén bien, pero probablemente tendemos todo y todos los que hemos formado parte de la entidad ferial de hace algunos años hemos oído hablar bastante de estas cuestiones y pensamos que es muy interesante que esas inercias puedan verterse. Insisto, sin perjuicio de las singularidades y de la tradición de la feria. La feria sabemos cómo es, sabemos todos sus sectores, sabemos que coincide con la parte de la fiesta del pueblo, la parte lúdica, y eso es un valor que hay que respetar, pero hay que innovar en todo aquello que va en lo que es la feria, feria como tal, como lo más profesional. Hay que profundizar en innovación, en profesionalización, en la imagen y difusión de marcas, hay que hacer un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La análisis DAFO que el señor alcalde anunció que se iba a hacer, me parece fenomenal, pero eso es una parte de la propuesta que nosotros presentamos, porque es una parte muy importante, pero es solo una parte de nuestra propuesta más amplia. Hay que estudiar la competencia y hay que estudiarla en positivo para ver qué hacen otros, qué podemos aprender de ellos y qué hemos de hacer para no ser desbordados, porque podemos correr el riesgo de que otras ferias se hagan más atractivas a los ojos de los expositores y de los ganaderos, por supuesto. Hay que definir bien la internacionalidad y hay que abrir espacios al sector agroalimentario, hay que abrirlo más aún. Pensamos que es un sector con mucha proyección, que tiene que ser un aliado de la feria y la feria un aliado de ese sector. Y para ello proponemos, porque creemos que es necesaria, una adecuada planificación estratégica entre la entidad ferial, el ayuntamiento y, por supuesto, insisto, con la ayuda, si fuera preciso, de expertos externos. Porque hay que conseguir que tengamos estructuras flexibles, estructuras versátiles que sirvan, no solo para los fines que ahora están haciendo, sino que puedan abarcar otro tipo de actividades, todo regido por la entidad ferial, que puedan darle mayor contenido, darle más contenido, al mismo tiempo darle más vida económica y, por supuesto, yo creo que eso es el máximo de interés para la feria y para la zafra. Tenemos algunas rémoras que también señalamos en este estudio, porque más o menos lo avanzaba antes. Tendemos con frecuencia a analizar solo lo inmediato, sin perspectiva, y por eso es necesaria la planificación estratégica, para ver no solo qué ha ocurrido este año o el año anterior, si tenemos que hacer un estudio más de conjunto, insisto, comparando con otras ferias. No hay una sistematización de análisis comparados con otras ferias, de las que probablemente ellos tienen mucho que aprender de nosotros, pero probablemente nosotros también tengamos que aprender algo de ellos. Y después tenemos un problema, que esto sí que es una rémora que viene de siempre, es una rémora que acarrearemos siempre, imagino, pero que hay que luchar contra ella, que es la insuficiencia presupuestaria, que compromete las inversiones que son necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades de la entidad fría. Estas rémoras pueden traer como consecuencia indeseable la pérdida de algún peso específico, por eso tenemos que forzarnos en que esto no sea así. Pero es cierto que también tenemos unas ventajas, y esas ventajas son bastante considerables. Tenemos unas ferias muy populares y frecuentadas, todo el mundo sabe lo que es la feria de zafra, todo el mundo lo conoce, es un escaparate que trasciende a Extremadura, por Andalucía, por Castilla, por muchísimos sitios conocidos, incluso en Portugal. Somos referentes en el marco de la ganadería extensiva, y por supuesto esto es un valor importantísimo porque es el núcleo de la feria, y es algo que hay que cuidar mucho. Y tenemos una gran proyección institucional, dar a la feria que no viene un ministro, o no viene un presidente, o incluso su majestad de los reyes, pues algunas veces vienen por aquí. Y luego eso también es un plus de conocimiento de la feria. De modo que esta es la idea, convertir a la feria, la Feria Internacional Ganadera, en un moderno escaparate absolutamente profesionalizado, gestionado en base a criterios de excelencia, yo creo que la clave debe de ser la excelencia, que sea una feria aliada de la España despoblada, donde está probablemente lo más selecto de la ganadería, de nuestra ganadería, de nuestra agricultura y del sector agroalimentario, y que se convierta en una feria de las oportunidades, no en una feria de oportunidades, entendidas las oportunidades como de saldo, no, una feria de las oportunidades para todos, para que todos los sectores que participen en ella encuentren un aliado para proyectarse y para, evidentemente, vender más. Por todo esto, nosotros proponemos que se refuerce la gestión. Para esto, este plan estratégico, este estudio global, si quieren llamarlo así, que contemple, entre otras cuestiones, la modernización del recinto, la incorporación plena del sector agroalimentario, una mayor incorporación del sector agroalimentario, el impulso de las actividades profesionales, una estrategia de congreso, que creo que podemos… Llevamos años hablando de estrategia de congreso, pero pienso que todavía se puede hablar mucho de eso y definirlo. Tenemos que estudiar también una mayor conexión de la feria con Zafra, que mucha gente se queja de que está absolutamente desconectada, no hablo en el término global de… No, no, Zafra, Zafra y Zafra está con la feria. Digo, en el físico, de que sale uno del recinto ferial y ya, bueno, pues no hay nada. Y hay mucha gente que pide que haya algún tipo de conexión. Yo digo que haya que estudiarlo, no digo que haya que hacerlo de este modo o de otro, digo que todo esto es para estudiarlo. Y una redefinición de la mercadotecnia. Llevamos desde el año 92 con el Benazafra, tendrás mucho ganado, eso es una parte del marketing de la mercadotecnia, pero probablemente haya que estudiar otro tipo de eslogan, otro tipo de imagen visual, otro tipo de atractivo para que puedan venir la gente y para reflejar también lo que queremos que sea la feria. Esa feria renovada y más profesionalizada. Y todo esto lo que queremos que se estudie en las comisiones de trabajo pertinentes en el seno de la entidad ferial. Importante, importante para nosotros. Implantar la figura del director general, que sería una alta dirección técnica, que no va en contra de las figuras que ahora existen, en absoluto. Pensamos que debe ser el comisario, que tiene una función simbólica importantísima y que también puede tener aquellas funciones que se le comiende. Concretamente, todos conocemos al comisario actual y sabemos que es una persona entusiasta de la feria, que la conoce profundamente y la gestiona perfectamente. Pero pensamos que tiene que haber una figura que esté en el ámbito técnico, dedicado con dedicación exclusiva a esta cuestión. Se mantiene el gerente con las funciones habituales que tiene, pero son niveles distintos. Y todos los certámenes, por supuesto, y actividades bajos, control y dirección de la entidad ferial. Fíjense si la feria puede ser importante, que nosotros, y aliada, he dicho, aliada de sectores para su potenciación y desarrollo, que acabamos de presentar un escrito hace un rato dirigido al señor alcalde, porque hemos tenido conocimiento de que, parece ser que esta nueva norma que pretenden implantar, de etiquetado de los productos con unos colores y tal y cual, que van en función de su calidad nutricional y todas estas cosas, una cosa del Ministerio de Comercio, pues el jamón ibérico no queda muy bien parado. La etiquetación que le quieren o la etiqueta que le quieren poner no es de las mejores. Entonces, Asisi ha propuesto, tiene estudios y tal y cual, y quieren que eso se plie en vela. Y nosotros hemos propuesto que desde el seno de la entidad ferial, precisamente porque la entidad ferial debe ser un aliado de todos esos sectores y el sector del ibérico, yo creo que esta fra tiene un núcleo como referente y en su feria, ya ni les digo, pues entonces hemos propuesto que en el marco del comité de gobierno de la entidad ferial, consensuemos un escrito para elevarlo al Ministerio de Comercio para que se paralice esto. Creo que apoyando, manifestando nuestro apoyo al sector del ferro ibérico. De modo que por todas estas cuestiones que entendemos que son de lógica, con independencia de que después se puedan aquí latar, se puedan ver, es por lo que en su día presentamos esta propuesta estratégica que hoy viene a pleno porque evidentemente el pleno de la corporación, la Corporación Municipal de Zafra, el Ayuntamiento de Zafra, es el órgano matriz de la entidad ferial y todos aquellos debates de naturaleza política hay que sustanciarlos aquí. Por eso este debate tiene que venir al pleno de la corporación. Bueno, este debate pues probablemente en otros términos hay que plantearlo en la entidad ferial y habrá que hacerlo si se decide así. Pero el contenido político tiene que sustanciarse aquí porque aquí es donde estamos los representantes políticos del pueblo de Zafra, que somos miembros de la entidad ferial, evidentemente, puesto que la matriz es la corporación, el Ayuntamiento. De modo que esto es lo que pretendemos con nuestra moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mendoza. Gracias. En primer lugar, en cuanto a la profesionalización de la feria de Zafra, yo creo que la feria de Zafra es bastante profesional. Entiendo que tenemos una estructura potente que sí que se podría optimizar un poco. En cuanto a las altas direcciones técnicas, aquí volvemos al debate ideológico. Queremos bajar impuestos, pero queremos crear nuevos cargos. Esos cargos hay que pagarlos con impuestos. Es decir, que cuando muchas veces el Partido Popular pide que se bajen impuestos, hay que pensar que, por otra parte, no puedo pedir que haya una nueva plaza, porque eso hay que pagarlo y son personas que hay que pagar y, por tanto, habría que subir los impuestos. Simplemente eso era por el debate que tenemos siempre de si damos más servicios o bajamos impuestos. En segundo lugar, estamos hablando de ferias internacionales. No es, por ejemplo, el caso que por el mismo como IFEBA en Badajoz, que no tiene ferias internacionales y, por tanto, esto está sometido al Ministerio de Industrias, porque, como bien usted sabe, en Extremadura solo tenemos competencias de ejecución. No podemos hacer ni desarrollo normativo. Es decir, que no es una competencia nuestra y, por tanto, si queremos cambiar muchas de las cosas, habría que revisar a nivel de ministerio y creo que esto debería ser tratado por su partido directamente en el Congreso de los Diputados, que es donde se hace el control a los distintos ministerios, si bien entiendo que es buena la intención de intentar mejorar la feria, porque cada vez hay que llamar. En cuanto al análisis DAFO, pues el análisis DAFO ya es algo que, en la actualidad, en la empresa, las personas que trabajan en empresas saben que el análisis DAFO es una herramienta un poco antigua de utilización y se utiliza en otro tipo de análisis, como los análisis CAME o el análisis SMART. Y, simplemente, si queremos mejorar las cosas y queremos hacerlas más profesionales y más modernas, pues a lo mejor tenemos que empezar a utilizar las herramientas que utilizan las empresas ahora mismo. En cuanto a otra cosa, que como no estoy en ningún partido político, podemos hablar del tema del apoyo al sector del ibérico, estamos hablando del Nutri-Score y del análisis NOVA, que son las dos nuevas normativas que hay o las que son futuribles, que están ahora y en un futuro se quiere hacer obligatorio por la Unión Europea. ¿Problemas que tenemos de decir el tema del aceite de oliva y el jamón ibérico? El jamón ibérico está intentando ahora aprovechar que el aceite de oliva se ha sacado del Nutri-Score, que es lógico porque el aceite de oliva no se suele utilizar como un alimento, sino que se utiliza como una técnica, un alimento que se utiliza como técnica de cocinado. Podemos intentar hacer dos cosas. Uno, ganar votos o proteger la salud de las personas. A mí no me pueden decir que al jamón ibérico le podemos dar un Nutri-Score de nivel A, porque primero es un procesado, no un ultraprocesado, pero sí es procesado. Segundo, los niveles de sodio que tienen son elevados. Que si bien es cierto que los tipos de grasa en el sistema Nutri-Score son todos iguales y todos los tipos de aceite son iguales, cuando biológicamente eso se ha demostrado que no, pues también es cierto que el Nutri-Score falla. Pero de ahí, hacer una moción en un ayuntamiento de apoyo al sector ibérico cuando se basa en que hay un análisis de la Universidad de Extremadura, que todos sabemos de dónde viene ese análisis, que precisamente está pagado por la industria agroalimentaria, mientras que hay un montonazo de estudios científicos que relacionan el consumo de carnes procesadas con cáncer colorrectal y que la OMS lo dice y la OMS está intentando y las recomendaciones de la OMS fueron prohibir anuncios de ese tipo, creo que antes de posicionarse el ayuntamiento y poner en juego la salud de las personas, que yo entiendo que otros partidos políticos por cuestiones de voto no puedan hacerlo, pero yo le digo lo que hay, creo que deberíamos estudiar si realmente merece la pena. ¿Que hay que proteger el sector? Sí, pero no a costa de la salud de las personas. Quizás hay que buscar otro tipo de productos, es decir, productos que sean ibéricos, pero menos procesados, con menor cantidad de sal y por ahí sí encontrará mi apoyo. Pero pedir que el ayuntamiento se posicione sobre el sector ibérico, cuando eso es simplemente un posicionamiento político para intentar ganar votos de algún sector, cuando para mí lo principal, y lo estamos viendo con lo que está pasando con la crisis sanitaria, lo principal es la salud, pues lo principal es la salud siempre y no solo cuando hay una crisis sanitaria. Cerrando ya, que me he ido por esa parte del Nutri-Score, que está la cosa calentita a nivel social, entiendo su posición de profesionalizar la feria de Zafra, entiendo su posición de que quizás darle una estructura más permanente y con profesionales que se les pague, pero también entiendo que habría que explicar la parte de sostenibilidad financiera, es decir, con qué lo vamos a pagar, si su partido político está continuamente pidiendo reducir tasas, si aumentamos el número de funcionarios que haya, creo que hay que subir los impuestos, porque hay que pagarlos de alguna forma, y si nos vamos a la estructura de IFEBA, no me vale con una sola persona que sea un alto directivo, técnico o un técnico, sino que por detrás tiene que tener auxiliar administrativo, y eso ya estaríamos hablando de una estructura bastante importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Bueno, pues, nosotros, con vista a la moción presentada, sobre todo con esta propuesta de actuación, estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras discrepamos bastante, sobre todo el tema de las comisiones sectoriales, yo creo que hay que convocarlas a la mayor brevedad posible, y sobre todo definirlas y que faciliten la información dentro de la Junta Rectora de la Antigua Ferial. Después hay algunas partes del lenguaje, como secular, que no, imagino que lo sacarán del latín, más tirando a lo mundano que no a la parte religiosa, la autocomplacencia y el conformismo, que no las entendemos tampoco, porque aquí siempre hemos hablado de que la feria no tenía ningún color político y después recordarles que en el año 91, cuando se llegó a ese consenso entre todas las fuerzas, para que esta feria no tuviera nunca un color político ni se politizara, sino que fuera siempre de carácter general y de la ciudadanía de Zafra, sin importar quién fuera en ese momento quien gobernara el ayuntamiento. Sí es cierto que se han perdido con algunas cuestiones ese consenso que había de unidad de todas las fuerzas políticas, pero sí tenemos que valorar muy positivamente de que siempre nosotros hacemos propuestas de mejora y siempre en positivo para mejorar y mirar nuestras ferias. Después, nosotros, en cuanto a lo que es la figura que proponen del director general, yo creo que ya está bastante bien cubierta tanto por el comisario que hace esa labor de relaciones públicas, que es una de las que primero ponen aquí, que hace la visita, yo no entiendo la competencia con otras ferias, yo creo que esa palabra está mal utilizada, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es visitar otras ferias, aprender de esas ferias y después intentar que todo eso positivo que viene, por ejemplo, en Febal, que tiene muchas cuestiones que nos pueden interesar y que nos pueden hacer desarrollar nuestras ferias y hacerlas mucho más atractivas. Entonces, son esas cuestiones las que me pierden un poco, pero sí estoy de acuerdo en que hay que hacer una modernización de nuestras ferias, una muy buena sectorización de nuestras ferias, pero sobre todo darle un empujón y sobre todo hacer muchas más propuestas siempre en positivo. Nada más. Muchas gracias, señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer a los compañeros que hayan explicado algo sobre la feria, porque yo no soy miembro de la entidad ferial, entonces no voy a debatir este punto simplemente porque creo que la Junta de Dirección de la entidad ferial se creó para lo que se creó. Es cierto, como dice el compañero Jiménez, que en la primera reunión de juntas de portavoces que yo tuve se me hizo ver y desde entonces lo voy a ver así, de que la AFIS no tenía ningún color político y que era un asunto de Estado, creo que como asunto de Estado que tiene sus órganos de decisión, no creo que seamos nosotros los indicados en esas resoluciones y este grupo además nombró a otro de los compañeros como miembro de la entidad ferial, por lo tanto sería una falta de respeto por mi parte o de, no llamamos respeto, sino de decisiones que yo tomara decisiones que él debe adoptar en ese órgano que para eso se le nombró. Por tanto, no voy a debatir en absoluto este punto. Muchas gracias, señor Fernández. O sé, perdón, señora Peña. Gracias, señor presidente. A ver, en primer lugar, cuando nos llegó el contenido de este pleno extraordinario solicitado por el PP Izquierda Unida, pues analizamos un poco el contenido y nuestra sorpresa, yo creo, que es compartida por casi todo el resto de los grupos que, bueno, respetando que todo concejal o todo grupo de gobierno o todo grupo político puede solicitar plenos extraordinarios con los contenidos que estimen conveniente, entendemos que está claro que es un contenido que se pueda debatir o que se deba debatir desde la Junta de Dirección de Entidad Ferial y no de un pleno del Ayuntamiento. ¿Que puede ser complementario? Sí, pero que quitemos o decidamos nosotros desde un pleno del Ayuntamiento o algo que compete directamente a una Junta de Dirección de Entidad Ferial, pues entendemos que a lo mejor no es la forma o el fondo de este sentido. Por otro lado, también quiero dejar claro que este equipo de gobierno lee todas las propuestas que llegan de todos los equipos como el resto de los equipos, como no puede ser de otra manera, porque entendemos que su labor de oposición hace cuantas propuestas estimen convenientes para poder favorecer y garantizar una mejor gestión del Ayuntamiento en general. Pero, evidentemente, nosotros así lo entendimos como una propuesta que registraron ustedes el día 4 de junio del 2020. Una propuesta que no quiero redundar porque ya mis compañeros que han predecido han dicho pues algunos de los conceptos. Es un documento donde hay cuestiones que evidentemente se hablan justo cuando se hacen los balances y el balance lo hace no solo la entidad ferial, sino todos los grupos políticos cuando finaliza una fiesta o una feria se hace un balance y lo que yo le he escuchado a usted atentamente en su intervención era un previo o un balance de lo que es cualquier feria internacional con sus ruegos pertinentes como no puede ser de otra manera para intentar mejorar en la edición siguiente. Con lo cual quería dar esta explicación porque nosotros entendemos que es una propuesta es un documento donde habrá cosas que podamos puntos donde estemos de acuerdo pero hay puntos donde estamos en total desacuerdo pongo el ejemplo que ha dicho el señor Jiménez que hay un lenguaje que se utiliza que evidentemente no va con el sentir de este equipo de gobierno y evidentemente no podemos aprobar un documento donde se refleja de esa manera hablar decir también al señor Mendoza que lo dice claramente son propuestas hay que actualizarse cuando se hace una propuesta pues intentemos que vengan con las actualizaciones oportunas y que sea lo más fácil para poderlo poner en marcha pero evidentemente no con conceptos y con actuaciones que a día de hoy pues sería pues eso el aprobar algo que realmente está obsoleto cuando hay otras alternativas a trabajar e investigar nosotros solo vamos a hacer esta intervención y lo que sí queda claro que ese documento que ustedes pretenden que se apruebe aquí de forma unánime y leo literalmente el segundo punto que es lo que nos deja un poco más sorprendidos que sea debatida la cuestión no creo que este sea el foro para debatir porque esto debatir sobre la feria traería muchas horas porque la importancia que tiene la feria lo requeriría sino como bien dice los podríamos debatir en otros en otros aspectos aquí tendríamos que traer cosas concretas que sea aprobada por el alcalde y presidente de la entidad ferial aquí está solo el alcalde y presidente del pleno el de la entidad ferial no es el foro como bien se ha dicho y se tendría que proponer en otro sitio de inmediato el lenguaje un poco conciliador que se convoquen los órganos de la entidad que procedan para también de inmediato es decir comenzar los trabajos necesarios con objeto de que en un plazo máximo de tres meses se haya adoptado todos los acuerdos pertinentes para el desarrollo de las propuestas asimismo que se reúnan también de inmediato los órganos municipales que correspondan para promover los acuerdos precisos al mismo fin con miras a que también puedan ser elevados a aprobación plenaria antes de tres meses yo entiendo que esto no es una propuesta esto es una imposición este es el documento que ustedes presentan nosotros lo tenemos que aprobar y luego lo tenemos que hacer de inmediato y en la forma y fondos que ustedes dicen con lo cual creo que esto no es la manera de aportar sugerencias aporta propuestas sino de imponer una metodología unos contenidos de algo y en este caso creo que fallido porque no es el lugar y desde luego la forma entendemos que no son las oportunas y siempre como he empezado diciendo respetando todas las competencias que ustedes adquieren cuando firman el acto de condicional pero desde luego también exigiendo que se respete de alguna manera que este equipo de gobierno tiene sus metodologías y tiene sus propuestas para la organización de esta corporación o este ayuntamiento con lo cual nuestro voto evidentemente será en contra Muchas gracias señor Sondández Muchas gracias señor presidente señor Mendoza yo evidentemente no voy a debatir sobre los ácidos y los componentes que tiene el jamón porque la verdad ese tema se me escapa en cualquier caso bueno pues que no se pueda hablar de esta cuestión yo no he dicho que esto esto no es una moción yo he presentado un escrito proponiendo que que se reúna el comité de gobierno de la entidad ferial porque creo que la entidad ferial tiene bastante que ver con este sector pero en cualquier caso pues si quiere le explica a usted al sector de al sector del cerdo ibérico que es perjudicial para la salud y que la feria de Zafra pues no vamos a darle no vamos a darle alegría a este sector que bastante está pasando entre otras cosas por la cuestión derivada del cierre de la hostelería porque sabe usted que buena parte del consumo de estos productos son en ese ámbito donde se produce claro que cuesta dinero nombrar un director general claro todo cuesta dinero también es cierto que la feria prácticamente se autofinancia prácticamente se autofinancia que hay subvenciones que hay alguna aportación municipal pero es cierto que se supone también que esta figura lo que tiene que hacer es también dinamizar y fomentar que haya más negocio si hay más negocio probablemente habrá más ingresos y si hay más ingresos pues seguramente se ameritará el salario que pudiera cobrar este director general ya que yo creo que es una cuestión que en cualquier caso le insisto nosotros no hemos presentado ninguna moción hemos presentado un simple escrito al señor presidente de la entidad ferial para que se vea en la entidad ferial y se manifieste el apoyo a este sector que yo creo que no es cosa para ver señor Jiménez secular no tiene nada que ver con curas ni nada de esto secular es siglo es decir una tradición de siglo ya claro pero hombre yo aquí no iba no le veo ningún contenido religioso no se me ha ocurrido ni a pasar por la imaginación simplemente y cuando hablamos de autoconformismo de vamos a ver esto no estoy hablando de política yo aquí no estoy hablando de política estoy hablando de la percepción que tenemos muchas veces de que la feria nuestra es maravillosa porque lo es creo que lo he dicho antes que es una gran feria lo es que vienen un montón de miles de personas que vienen que se hace mucho negocio que se hacen pero probablemente nos estemos conformando y no nos demos cuenta de que hay cosas que hay que todavía que hay que reformar esto tampoco es una cosa que yo me yo me esté inventando yo lo he escuchado decir aquí o he escuchado decir porque he estado bueno antes estuve algunos años en entidad ferial pero después he leído actas y yo he escuchado a profesionales de bastante nivel y concretamente algunos relacionados con el cerdo ibérico también que han hablado de que la parte ganadera cada vez tenía menos peso específico en fin que había que abundar la promoción que se estaba perdiendo prestigio que estábamos demasiado confiados que había que buscar alternativas y estas palabras de estas personas pues se han reformado por bueno si el señor alcalde cabecea esto lo pronunció una señora representante de una importante entidad ganadera esto está en el acta de la entidad ferial de la junta de dirección del 15 de septiembre de 2017 esto no me lo estoy inventando yo si usted no está de acuerdo con esto pues se lo dice en fin creo que esto es una cuestión que no es insisto esto no es una cuestión de más antes más antiguamente bueno tampoco tan antiguamente en el año 2002 había ya quien decía también que la ganadería los ganaderos estaban perdiendo ilusión para la cifra vamos a ver si aquí no se trata de reflexionar si lo que se trata de aquellas cuestiones que tengamos detectadas que pueden ser problemáticas intentar subsanarlas entre todos y en la propia propuesta que hicimos lo que hablaba era de ver esto en la entidad ferial que es donde hay que verlo evidentemente pero también hay que debatir en el pleno porque insisto que esto es una cuestión política me dicen a ver me dicen por aquí bueno el señor Fernández bueno no quiere debatir aquí me parece muy bien yo lo respeto no hay ningún problema la FIS no tiene que tener ningún color político por eso los debates políticos los hacemos aquí e insisto que está la entidad matriz de la entidad ferial que hay que debatir de cuestiones políticamente y recuerdo que aquí hace años se hacían debates después de la feria para analizarlas políticamente no pasa nada es decir en la entidad ferial nosotros no fomentamos ningún debate político lo hacemos aquí y si hemos traído esta moción es porque han pasado meses sin que se vea la propuesta que hemos hecho pues nos parece que era interesante y nos parece que podía haber merecido siquiera haberse visto haberse visto en alguna comisión y haber haber opinado y haber dicho oye pues mira si nosotros poníamos la propuesta estamos dispuestos a que se debata que se vea y con espíritu de aquellas cuestiones que se pueden modificar porque estemos todos de acuerdo lo hacemos como se ha hecho siempre la feria como se ha hecho siempre la feria o casi siempre bueno señora Peña no le gusta nuestro debate nuestras palabras y nuestra forma si dice que lo inmediato no es conciliar poner que esto se haga de inmediato le parece que no es conciliador evidentemente lo ponemos por pasiva lo conciliador es coger la propuesta y dejarla morirse aburrida meses y meses que es lo que ha ocurrido si lleva siete meses rodando la propuesta eso es muy conciliador yo lo entiendo pero nosotros cuando ponemos de inmediato hombre porque se haga algo porque se reúnan los órganos la estudien la vea la varole aquí lo que se pide es que el pleno manifieste que impongo que se manifieste el apoyo del pleno yo que voy a imponer yo propongo al pleno se propone que el pleno manifieste su apoyo es decir que el pleno no quiere manifestarlo como lo va a manifestar no lo apoye y ya está yo como voy a imponer que el pleno apoye nosotros proponemos que el pleno manifieste su apoyo que el pleno no quiere manifestar el apoyo por santas pacuas acabo la presente historia si no hay no hay otra cuestión y lo que decimos que debatir de la cuestión si es aprobada si es aprobada por el alcalde y presidente de la entidad ferial que es la misma persona aunque esto no sea la entidad ferial y está la entidad matriz de la entidad ferial que se conforme que los órganos es una cosa que el pleno pediría a la autoridad que tiene que convocarla para que ejecute una cosa que es competencia plena del pleno valga la redundancia solicitar esas cuestiones yo no veo porque le parece que esto sea una cosa de imponer nada ni de que sea poco conciliador pero si bueno ya sabemos que lo conciliador es dejar pasar meses y meses las propuestas nosotros evidentemente no estamos de acuerdo con eso nosotros lo que creemos que hay muchas cosas que tratar muchos asuntos que tratar por el bien de la feria que la feria estamos de acuerdo en que no tiene que tener color estamos de acuerdo en que no tiene que haber debates políticos y creo que no los hay en la entidad ferial y por eso aquí nos ha parecido pertinente debatir de ciertas cuestiones y son cuestiones que ya le digo que no es que nosotros nos hayamos levantado una mañana y hayamos dicho miren vamos a hacer una propuesta para reformar la feria porque hoy estamos aburridos y nos parece que tenemos que hablar para decir no hombre vamos a ver hemos hablado con mucha gente hemos hablado con mucha gente durante mucho tiempo y hemos sentido que hay cosas que teníamos que modificar y las hemos plasmado en nuestra propuesta porque las hemos escuchado porque hemos recurrido a gente que sabe y le hemos dado la propuesta para que la vean también algunas personas que son entendidas de la materia nos han hecho sus observaciones y después ya con las observaciones que nos han ido haciendo personas entendidas hemos hecho la propuesta que hemos presentado que no es una cosa que nosotros que yo me levanto una mañana tomando café que bien hoy toca feria voy a hacer una propuesta y voy a escribir aquí siete u ocho páginas porque esto se me ocurre a mí en dos minutos y venga como quien escribe una novela pues no, no, no es eso esto es otra cosa esto es otra cosa ya le digo aquí no se trata de imponer nosotros no imponemos nada nosotros pedimos al pleno proponemos al pleno que si el pleno quiere aprobar esto bien que no quiere aprobarlo pues no hay caso nosotros que vamos a imponer nosotros no vamos a a hacer nada o sea que simplemente lo que queremos es mejorar la feria que les parece bien bien que no les parece pues nada que le vamos a hacer mala suerte muchas gracias señor Mendoza en primer lugar vamos a quitarnos el tema del jamón porque creo que desvirtúa un poco el resto del este simplemente que si el día que yo traiga una moción si yo no sé qué componente tiene el jamón pues no me atrevo a hablar del jamón delante de todo el pleno porque lo importante una moción es estarla trabajada como usted dice no es cuestión de sentarse y tomar un café pues si vamos a hablar del jamón pues hablemos bien me encanta la técnica esa de política arcaica vieja delenable yo hago una exposición de cinco minutos y usted lo resume en usted dice que el jamón ibérico es peligroso para la salud pues la verdad es que es muy sencillo como todo depende de la dosis que le tome de la cantidad que es cierto que altos niveles de sal está implicado con enfermedades cardiovasculares pues sí es cierto que la ingesta de carnes procesada está relacionada con cáncer colorestal pues sí cuestión tenemos dos opciones o suposición de dorar la píldora a un sector para conseguir muchos votos pensando cuatro años que es como se pensaba en la política antigua o la otra opción es sentarse con el sector del ibérico investigar intentar conseguir otros procesos de elaboración del jamón que sean más sanos eso es dinero y es tiempo yo para quedar bien y conseguir votos le digo al sector del ibérico ustedes lo están haciendo muy bien sigamos como estamos pues sabe lo que va a pasar que dentro de 10 y de 20 años por las nuevas tendencias de consumo se consumirá mucho menos y se habrá cargado el sector del ibérico la otra opción es sentarnos con ellos ¿cómo decirlo? utilizar los conocimientos que hay ahora en nutrición en biotecnología y estar con ellos y hacer algo que con las mismas cualidades órgano eléctricas pues se pueda consumir en mayor cantidad porque sea ya no solo menos perjudicial sino incluso se pueda hasta para que sea más beneficioso eso es lo que yo haría si estuviera buscando el bien común y el bien del sector y no estuviera buscando votos a tres años una vez visto eso estábamos hablando de la feria yo vengo de un partido político y hablando con con diputados que la verdad es que eran muy accesibles me dijeron lo siguiente Julio el día que se presenta una moción o una ley acuérdate de la memoria económica porque no podemos llegar a pedir no vamos a poner un director general que va a conseguir darnos más dinero en la feria vale ¿cuánto cuesta? ¿cuánto tiempo tarda? ¿cuál es el ROI? ¿cuánto va a tardar en volver la inversión al ayuntamiento? ¿y qué efecto va a tener sobre la feria? es decir yo lo del jamón lo salvo simplemente ha sido un debate y en cuanto a la propuesta yo se le apoyo yo se le apoyo si me presento una memoria económica que me dice si ponemos a tal tal y tal persona en dos en tres en cinco años vamos a sacar más beneficios que en la inversión que hemos hecho si usted me presenta esa memoria económica yo le apoyo señor Jiménez sí pues no voy a entrar mucho más en debate de lo que es el escrito creo que es la junta de gobierno en la entidad ferial la que tendría que resolver estas cuestiones y sobre todo buscar ese consenso entre todos para que al final la sectorización la profesionalización y y sobre todo tener conciencia de lo que supondría internacionalizar lo que es nuestra feria yo desde aquí hago una propuesta como siempre al pleno de la corporación y me gustaría que el resto de grupos políticos lo llevaran también porque como siempre solicitamos ayudas a todo lo que son entidades supramunicipales en este caso hemos hablado como en el pleno anterior cuando se habló con el actual ministro de agricultura de que de que había posiblemente la posibilidad de una partida pues me gustaría que también se hablara con el instituto de comercio exterior para darle esa internacionalización a nuestra feria y buscar entre entre todas esas entidades supramunicipales la mayor colaboración posible hacia hacia nuestra feria y esa sería mi propuesta hacia hacia la junta de entidad ferial y por supuesto el representante de nuestro grupo en esa entidad llevará a cabo también esa propuesta por escrito para la próxima junta de la entidad ferial Muchas gracias señor Fernández Gracias presidente reiterarme en mi primera intervención estamos creo que estamos perfectamente representados mi grupo político está perfectamente representado en la junta de dirección de la entidad ferial que es donde deben tratarse estas cosas solo recordarle al portavoz del partido popular que igual que él en el otro día en el pleno anterior recordó que él no era el partido popular anterior recuerde que usted no estaba yo no estaba antes entonces que se hiciera o no se hiciera análisis si sigo pensando que no es el órgano donde deba llevarse esa gestión simplemente Señora Peña Bueno pues yo de un minuto porque es verdad que esta moción no la íbamos a debatir porque es que es verdad que yo tampoco creo que se tenga que debatir aquí evidentemente en la junta de direcciones de la entidad ferial no tenemos la tele que es lo que el partido popular le interesa fundamentalmente yo solamente quiero decir una cosa la feria de zafras siempre ha sido un asunto de estado siempre señor Fernández hasta que llegó el partido popular en la anterior legislatura en la anterior no hace dos legislaturas y se cargó la figura del vicepresidente en el partido de la oposición mayoritario ahí prescindieron de nosotros para todo para todo nosotros no nosotros en cuanto llegamos usted es otra vez vicepresidente de la entidad ferial esa es la diferencia entre unos y otros esa es la única diferencia entre unos y otros y por supuesto que es un menosprecio a la junta de dirección a los 36 miembros que vienen aquí cada vez que pueden algunos tan lejos como desde Madrid que se tiran 10 horas en la carretera para un par de horas o tres horas aquí en zafras claro que sí son 36 miembros entre ellos también usted y su grupo político y por supuesto es una propuesta y como cualquier propuesta de cualquier grupo político este equipo de gobierno la lee y se queda con lo mejor de la propuesta pero no hay que debatir nada absolutamente nada porque yo creo que también podría considerar que este equipo de gobierno tiene también una propuesta de feria y que por supuesto se está realizando y que hemos visto que en la feria anterior fue la primera vez que se celebró una feria virtual o sea un paso adelante hacia el futuro y que tenemos grandes profesionales que también usted está menospreciando a esos grandes profesionales que estamos hablando porque es verdad que a usted le han dicho mucha gente que la feria hay que cambiarla seguro que era la misma gente que le decían que cuando ustedes gobernaban iba a la feria estupendamente seguro que la misma gente porque ustedes lo están haciendo un tema político cuando no debería de ser un tema político o es que ustedes quieren mejorar la feria pero el resto de los que estamos aquí no el señor Fernández con no debatir la moción esta no quiere lo mejor para la feria seguro el señor Jiménez que no está de acuerdo con el escrito de ser 100% no quiere mejorar la feria usted seguro que está claro de eso el señor Mendoza sin grupo político cree usted que quiere mejorar la feria o no y nosotros nosotros queremos destrozar la feria aquí lo único que quiere mejorar la feria es usted y usted como oposición por supuesto tiene que presentar propuestas pero una propuesta que si quiere se acepta y si no no se acepta porque entenderá y repito que este equipo de gobierno tiene su propuesta su propia propuesta que está teniendo una evolución que todo el mundo lo está viendo y porque son cuestiones que no se tienen que traer a un pleno una propuesta se habla aquí en cualquier entidad ferial con los 36 miembros y cuando el presidente diga es que nosotros tenemos nuestra propuesta déjenos probar nuestra propuesta o tan mala le parece nuestra propuesta a usted como para que se quitar de bueno pues de la forma que eso quiere de forma inminente además se la quiere quitar de remedio hombre hombre que aquí cada uno sabemos donde estamos el lugar que tenemos y a nosotros como equipo de gobierno también nos gustaría llevar nuestra propuesta para ver hasta donde llegamos una propuesta muy ambiciosa porque si aquí hay alguna persona autocrítica esa soy yo si aquí hay una persona que quiere seguir mejorando siempre ese soy yo y sobre eso y con los profesionales que nos rodean entre ellos todos los presidentes de las asociaciones ganaderas estamos haciendo la feria mejor de toda Europa no se lo olvide no se lo olvide nunca que la feria de Zafra es la feria internacional ganadera más importante de toda Europa por muchas peros que le ponga usted por muchos palos en la rueda que le ponga usted y si fuese así y si fuese que no también la tendría que defender a muerte porque es nuestro patrimonio es nuestra historia somos nosotros y es lo más grande que existe en toda España evidentemente por favor deje ya la política que está haciendo porque esto es política política que embarra que embarra además esa inminencia tiene que ser ya usted sabe si vamos a tener feria este año yo estoy deseando de que sí y de que pueda ser lo más normal del mundo pero ¿seguro, seguro que podemos tener feria este año? ¿seguro? yo creo que no que no se han convocado las comisiones ¿y para qué? llegamos a unas comisiones ¿y de qué hablamos? ¿de qué hablamos? ¿de lo que no vamos a poder hacer en la siguiente feria aunque falte un año? ¿de eso hablamos? o de estas propuestas o de nuestras propuestas que nunca ha querido escuchar nada de nuestras propuestas nunca la ha querido escuchar en fin una moción que no queríamos debatir y que al final se ha debatido a medias usted termina muchas gracias señor presidente bueno yo insisto señor Mendoza en que bueno explíquelo usted a los ganaderos todas estas cuestiones a las personas que forman parte de la entidad ferial relacionadas con el ham y me dice usted que yo he propuesto eso para para buscar votos y quién me va a votar a mí en esto que si las mayores explotaciones ganaderas del ibérico están fuera de zafra y no se van a presentar las elecciones a zafra entonces no sé qué votos voy a ganar yo ahí yo lo único que intento es que se apoye a un sector que para mí es muy importante igual que estoy convencido que para todos los miembros de la entidad ferial porque yo estoy convencido que todos los que estamos aquí tenemos interés porque la feria vaya bien pero parece ser que todo menos yo según se desprende de las palabras que aquí se van diciendo y dice usted señor Mendoza una memoria económica oiga pero que yo lo que propongo es que se estudie en la feria en la entidad ferial que se estudie allí y si hay que hacer una memoria económica no tendrán que hacer los técnicos está el servicio de intervención está la gerencia e incluso he dicho que si hay que recurrir a expertos externos pues pueden apoyarnos en la elaboración de las cosas que hay que hacer pero yo como le voy a hacer aquí una memoria económica si lo que estoy es fomentando que haya un debate un debate que no ha existido por supuesto lo del IC me parece muy razonable señor Jiménez y a nosotros nos parece bien todo lo que yo que pueda ir en conviene reflexionar sobre la sobre la internacionalización quizá lo haga luego quizá lo haga luego porque es un tema que es bastante importante y la feria lleva el rótulo internacional esto no es una cuestión del ministerio de no sé qué esto es una cuestión que la feria está así está así definida y la feria pues tiene que reconsiderar muy bien que es esto de la internacionalidad pero bueno hemos llegado a lo de siempre el señor Fernández del Partido Popular ha presentado una propuesta ha menospreciado a los 36 miembros de la entidad ferial ha menospreciado a los profesionales pone palos en la rueda no tiene en cuenta la propuesta que yo desconozco querrá decir que no tengo en cuenta cómo gestiona usted la feria y que solo vale lo mío lo de usted no vale por lo que se ve no, si es al revés si yo lo que he propuesto es que debatamos pero tenemos la estrategia del calamar vamos a soltar tinta soltamos tinta y como siempre embarra ya he vuelto a usar el verbo embarrar que es un verbo muy de marca de la casa y entonces resulta que es que el señor Fernández lo que quiere es pues ir en contra de la feria que menosprecio a los 36 miembros de la entidad ferial quiero el menosprecio yo que presento una propuesta o quien no lleva la propuesta para que la vean y la debatan pero resulta que el menosprecio es por mi parte que digo oigan pensamos esto sobre la feria vamos a ponerla vamos a contrastarla vamos a debatirla con amplitud porque como decimos es la propia propuesta que hay que leerse que está abierta que es flexible vamos a debatir pero no no yo desprecio a los 36 miembros porque quiero debatir esto y lo traigo aquí porque aquí se puede traer quien lo desprecia soy yo no quien no convoca a los órganos que hay que constituir porque dice que para qué para qué queremos las comisiones oiga pues se puede ir reflexionando se puede ir viendo cosas se puede ir trabajando es que este año no va a haber feria y qué si esto no es para decir para esta feria vamos a tenerlo en marcha sino si lo que queremos es debatir reflexionar y empezar a poner en marcha y esto si se hubiera aprobado que ya veo por donde va la cuestión cosa que no me sorprende pues se pondría en marcha progresivamente pero lo tiene para un latinamente y cuando se fuera pudiendo claro evidentemente pues si es que esto es de cajón pero no aquí evidentemente pues de lo que se trata es de que cada vez cada vez que el Partido Popular y concretamente el portavoz del Partido Popular hace una propuesta pues que vamos contra todo vamos contra los profesionales ¿dónde he dicho yo dónde he criticado a los profesionales? si lo que quiero es que haya un mejor servicio que disponga de una mejora de medios que haya una mejor atención pero no porque se la atienda mal sino porque haya más medios y más servicios a disposición de los expositores por ejemplo ¿dónde está mi ataque a unos y a otros? ¿dónde están los palos de la rueda? ¿dónde he dicho yo una crítica de que esta feria no vale para nada? ¿me sabe usted que es la mejor feria de Europa? pues naturalmente y yo me alegro mucho me alegro mucho pero es que antes de que cualquiera de ustedes estuviera en la entidad ferial yo ya he estado y he defendido lo mismo he defendido lo mismo claro es que resulta que aquí yo todo lo que presente viene mal para Zafra viene mal para la feria o que quiero para los de la rueda hombre por favor hombre si yo quisiera ir mal para la feria no me entretenría en hablar con uno y con otro escuchando a profesionales escuchando a expertos y a gente que sabe de la feria yo mucho no sé algo sé poca cosa para plasmar una propuesta que se debata pero claro que es lo que se trata de siempre cerrar las intervenciones que a usted le corresponde para hacer su ataque directo al portavoz del Partido Popular que yo bueno pues me parece muy bien ya película no pasa nada pero hombre no es eso no es eso no es eso porque empezamos así y seguimos esto es retorcer las palabras y no me las vuelva usted a retorcer como me hizo en un pleno que le dije que retorcía la palabra y me dijo es que usted dice que soy un retorcido lo dijo en un pleno no retorcer las palabras no yo se lo explico retorcer las palabras significa sacarlo de su justo sentido y darle otro que se vuelva en contra de la persona que la está empleando eso es retorcido yo no he dicho usted que sea un retorcido aunque usted dice que yo soy un profesional del insulto yo a usted nunca le he dicho retorcido ni otras muchas cosas yo he empleado una expresión absolutamente dialéctica que significa exactamente eso que las palabras que yo digo usted las coge las reconvierte para echarla para arrojármelas en contra eso significa retorcer las palabras pero en fin ya veo que esto no tiene remedio usted siempre aprovechará para y después me queda es a mí que hago uso político no usted no hace uso político el uso político solo lo hago yo usted que va a hacer uso político usted no usted no esto es fenomenal pero yo pues vengo aquí con la intención probablemente de cargarme la feria porque yo como la feria no lo he dedicado ningún tiempo ni la feria no me importa nada ni vivo aquí pues esto hace nada no hombre no no hombre no aquí había una cuestión que se trata o se trataba de ver si podíamos entre todos aportar algo para mejorar la feria porque entendemos que tiene retos importantísimos y están expuestos ahí están expuestos ahí retos que hay que afrontar evidentemente debatiendo entre todos y contratando las propuestas es que usted solo quiere ver su propuesta y la mía que bueno pues hagan ustedes una propuesta la ponen la escriben la vemos claro la debatimos o cuando hubiera esto ido como es normal porque se quedan que esto hay que ver en la entidad ferial pero ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo hay que ver en la entidad ferial? han pasado casi ocho meses díganme ¿cuándo hay que ver en la entidad ferial? porque este no es el sitio es decir el pleno de la corporación no es lugar para debatir sobre algo que le afecta a la ciudad de Zafra porque la feria le afecta a la ciudad de Zafra pues hay que ver en la entidad ferial díganme ¿cuándo? ¿cuándo lo vamos a llevar? ¿cuándo vamos a contrastarlo? ¿cuándo vamos a poner mi propuesta encima de la mesa? ¿usted va a poner la suya? y vamos a llegar a un consenso porque yo estoy dispuesto a llegar a un consenso estoy dispuesto a llegar a un consenso si nosotros no queremos imponer nada nosotros no queremos imponer nada lo que nosotros queremos es que se estudien todas estas cuestiones porque nos parece que son interesantes pero en fin ya saben repito la estrategia del calamar soltar la tinta distraemos la atención y bueno pues todo lo que quiere hacer el Partido Popular y soportamos por supuesto pues va en contra de la feria en contra de Zafra en contra de los profesionales en contra de la entidad ferial en contra de su subcorda bueno pues como usted quiera muchas gracias muchas gracias pasamos a su votación votos a favor abstenciones votos en contra pasamos al punto número 2 moción del Grupo Popular para el análisis de la feria virtual celebrada en 2020 señor Fernández pues enseguida señor presidente si me permite voy a tomar un poco de agua y enseguida estoy con usted bueno pues seguimos hablando de feria seguimos hablando de feria y en esta ocasión también bueno como en la anterior pero bueno en esta ocasión también pues hay parte que interviene el ayuntamiento luego es objeto de debate es objeto de debate y como es objeto de debate pues nosotros lo traemos aquí para sobre todo para ver si conseguimos aclarar algunas cuestiones y hacemos un análisis general de lo que ha sido la feria virtual porque nos parece que la la cuestión merece la pena y como merece la pena hay que verla aquí en el pleno y hay que analizarla para ver de su utilidad para ver de su utilidad tenemos que ver la gestión como se ha gestionado tenemos que ver como ha funcionado y efectivamente tenemos que ver la utilidad que haya podido tener para con la feria y para con el pueblo de Zafra y para con los sectores profesionales a los que esto afecta y analizando todo esto se desprenderá enseguida lo justificado que están todos los puntos de esta moción que traemos aquí en los puntos de la parte resolutiva tengo que hacer una prevención hay que hacerla porque claro al final si no pues me van a decir lo mismo yo evalúo la gestión del gobierno no evalúo la gestión de personas estoy hablando de política con político porque esto es una cuestión que es política es política oiga y si aquí lo político es malo pues no sé que pintamos sentados aquí 17 personas no sé que pintamos sentados 17 personas entonces por eso se ha traído a esta esta moción una moción evidentemente se lo podía al pleno y por eso se trae al pleno porque este es el sitio para hablar de política como un debate político no lo vamos a hacer en la entidad federal porque le insisto nosotros creemos y hemos practicado siempre el consenso referente a la institución ferial y a la feria de Zafra pero este es un debate muy necesario hay que hacerlo porque a pesar de que siempre hemos cerrado fila y que a pesar de que le probamos sin entrar en detalle la propuesta de su feria virtual no se contó con los grupos políticos nosotros no llegamos allí no encontramos la propuesta no vimos nada en profundidad ya le anticipo que no volveremos a secundar nada que no conozcamos con tiempo y con detalle porque al fin y al cabo estamos hablando de una improvisación con alguna trastienda ¿qué pedimos en la moción? pues en la moción lo que pedimos es que la fila virtual no sea un fin en sí misma sino que sea un instrumento de apoyo que como veremos probablemente sea prescindible que sea un instrumento de apoyo que esté enmarcada totalmente en la feria y que probablemente los medios municipales dan de sí lo suficiente para hacerlo en una web municipal con control municipal por trabajadores municipales y en la medida de lo posible con los medios a nuestra disposición lo cual redundará en un menor coste y en un mayor control porque el control y la dirección de la feria virtual deben de corresponder y esto es fundamental a la entidad ferial luego entenderán por qué tengo que empezar por repasar la gestión y recordar brevemente que aquí hubo unos contratos que el día 9 de julio se suspendió la feria la entidad ferial por la por la feria la feria internacional de la entidad ferial algo se habló de feria virtual sin demasiada buena acogida y después un mes después un par de meses después el día de septiembre se reunió de urgencia la entidad ferial para una curiosa política de hechos consumados pues se nos traía ya una propuesta de una empresa y curiosamente pues estaba ya también el representante de la misma empresa que después ejercería de coordinador de la feria y tengo que insistir no sea que me vayan ustedes a decir que es que ataco a no sé quién este señor ha gestionado pertenece a una empresa y la empresa es tan parado que están y yo lo que analizo es la gestión política de ustedes no lo que haya hecho este señor pero tengo que decir las cosas como han ocurrido para que tomemos conciencia de cómo se ha desarrollado la gestión de esta feria bueno pues en la sesión de la entidad ferial a la que figuraba como representante en el acta de la empresa de nube después yo le pregunté en diciembre y me dijo que no que era de desarrollo real y ahora veremos qué contenido tenían las dos empresas en esta sesión el representante de Izquierda Unida el señor Bizarro preguntó si se había hecho licitación y el alcalde le contestó que preguntara a su concejal en el ayuntamiento ya le contestó yo no hubo licitación lo que hubo fue una petición de presupuesto pero que no se hicieron por el servicio de intervención sino que se hicieron directamente imagino que por el equipo de gobierno lo cual me parece muy bien y todo se le dio hecho al servicio de compras es decir que le remitió le remitió a usted a que preguntara en el pleno aquí en la corporación luego este es un sitio y remitió a usted al señor Bizarro que preguntara a través de sus representantes en la corporación eso está en el acta eso está en el acta entonces imagino que este es sitio para debatir de estas cosas bueno pues ese mismo día el día que se autorizó o se aprobó no sabemos qué sería aquello la feria virtual comparecieron ante la prensa usted y el señor Rizpeña al que dijo que se le había encargado de coordinar la feria virtual qué pasó entre el 9 de julio que se suspendió la feria y el día de septiembre que se aprobó la feria virtual pues que se contrataron a dos empresas una para el asesoramiento técnico se llama desarrollo se llama desarrollo real y otro que es una plataforma virtual se llama Nube Social Limitada que se encargaba de eso la cosa de la plataforma estas cosas que dicen los informáticos hay aquí alguna cuestión chocante empiezo por desarrollo real porque y ya lo dije en pleno el 23 de septiembre dije que el mismo día 3 de ese mes una semana antes de que se aprobara por la FIG ya estaba en marcha el contrato de asistencia técnica incluso yo vi una propuesta de gasto en intervención cuando se me sirvió el expediente después cuando pedí la copia me entregaron copia del contrato que tenía fecha de 2 de octubre y después de empezar la feria y la propuesta de gasto era el 30 de septiembre el caso es que en gestión a consta en gestión a consta tengo aquí todos los documentos por si alguno no tiene duda fecha del día 3 o sea que ese día un día antes de que se aprobara por la entidad ferial ya estaba en marcha el contrato o sea como sea esto es notable desde luego el 27 de agosto ya se presentaron 3 ofertas para presentar para optar este contrato las 3 con idéntico concepto algo normal porque si quieren que se haga esta cosa pues hay que pedir eso las preguntas que yo tengo que hacerme quien hizo la petición de los presupuestos quien propuso los conceptos si fue la informática municipal si fue la gerencia de la feria internacional ganadera quien fue y tengo que hacerme también algunas preguntas por qué no se encargó el personal de intervención la petición de los presupuestos porque creo que tienen cualificación suficiente y sobre todo me parece muy importante por qué no consta la petición en una empresa de zafra yo creo que es zafra y empresa que podían haber hecho esto sobradamente hay otra empresa que se llama Nubes que es la segunda concesión cuyo contrato se firma el 30 de septiembre en gestión aparece el día 10 de septiembre el mismo día en el 30 de septiembre pero aquí después la documentación figura el 30 y el día 1 de octubre emitió ya dos facturas que se pagaron el día 6 de octubre es más hay que reseñar también que el 23 de septiembre cuando ni siquiera estaba autorizado el contrato según el expediente aunque gestiona para que al día 10 ya habían emitido facturas había emitido una factura por el 50% que el señor internet tuvo que devolver pero claro es que la empresa en su oferta económica advertía que cobraba un 50% por anticipar y la oferta económica que ustedes autorizaron yo creo que debían de advertirle a esta empresa hombre que el 50% no tenían por qué pedirlo por anticipar y la propuesta económica es algo engorrosa aparece en el expediente una propuesta de fecha 25 de septiembre pero es que hay otra idéntica igual del 5 de agosto antes de que se celebrará la entidad ferial y notable también porque junto con esta propuesta de nubes aparecen en esta propuesta aparecen unidos otros dos presupuestos uno de 13 de julio de una empresa se llama welcome virtual events y aparece como cliente el peticionario el señor Ruiz Peña que es el coordinador de la feria que entonces no era nada porque no había ninguna adjudicación esto está aquí en los papeles y otro de 20 de julio del IBE Forum y aparece como cliente Ruiz Peña asociado y pide presupuestos para la feria de Zafra entonces claro si el señor coordinador que fue después coordinador que pertenece a ese desarrollo real aunque en septiembre fuera presentado como perteneciente a Nube no podía actuar hasta que desarrollo real se contratara nos preguntamos cómo podía pedir presupuesto para la feria entre el 13 y el 20 de julio es realmente complicado bueno la oferta de Nube es que fue además la adjudicataria esta se comparó con otras dos igual que un virtual de 30 de agosto igual virtual de 13 de julio una curiosidad a estas ambas dos empresas comparten el mismo correo electrónico no sé que si tiene alguna influencia pero son dos empresas distintas que se piden para tres presupuestos dos de ellas comparten el mismo correo electrónico pues bueno pues será así los que nos preguntamos por qué este señor pedía presupuesto porque quién se lo encargó puesto que si no tenía ninguna vinculación todavía la entidad ferial con esa empresa y este señor trabaja para esa empresa cómo podía pedir esos presupuestos yo creo que deben de explicarlo ustedes si se lo encargó el gobierno si se lo encargó el alcalde y presidente de la entidad ferial si sabía ya el señor que iba a ser coordinador que lo iba a ser que el contrato lo iba a obtener esta empresa si hubo algún encargo previo a este señor un encargo previo ajeno a desarrollo real y se le comentó oye pues tú qué entiendes de esto usted qué entiende de esto queremos saber esto y por qué en el expediente de Nube figuraba petición en el presupuesto de este señor si realmente después parece que trabajar para desarrollar esto es un poco un laberinto pero es que es así claro tengo que contárselo como es de modo que creo que es necesario que ustedes contesten a estas cuestiones son meras dudas que tenemos aquí y que creemos que deben de ser aclaradas estamos hablando de la hecha y ahora tenemos que ir a los resultados bueno el señor alcalde dijo que no se podía permitir que en el futuro se dijesen que en 2020 no hubo feria y que los habitantes de futuro se preguntarían por qué hombre yo me malicio que los habitantes del futuro tendrán medios más que suficientes para saber lo que pasó en 2020 habrá enciclopedias habrá cosas también virtuales entonces supongo que podrán saber entonces será fácil obtener respuesta pues pasó lo mismo que le pasó a los San Fermín lo mismo que le pasó a Fitur lo mismo que ha pasado a muchos sitios también ponderaba el señor alcalde que se podría que podrían visitar la feria a 7.500 millones de personas cosas que es cierto porque potencial está ahí pueden visitar a 7.500 millones de personas todas las personas del mundo incluidos los de la selva amazónica pueden visitar potencial y decía que iba a ser más internacional que nunca hombre a nosotros esto nos parecía un tanto hiperbólico y lo de la internacionalización nos parece que va por otro conducto no por aquí decía también que hemos roto nuestras fronteras en fin los 30 países que lo habían visitado repetido hasta la sociedad hasta la sociedad pero vamos a ver los resultados previamente tengo que hacer un inciso y es que exactamente hoy hace tres meses exactamente hoy hace tres meses presenté dos escritos uno dirigido al señor informático en el que pedía algunos datos para conocer en profundidad la feria internacional ganadera y otro al señor alcalde sobre otras cuestiones y costes relativos al personal municipal que colaboró al día de la fecha tres meses después no se me ha contestado al señor informático se le dijo que informara a la entidad ferial informó lo que ha informado me ha servido como enseguida se verá pero yo había pedido más cosas pero digo yo que tendré derecho a que se me conteste o se me diga como dice la ley oiga no le contesto por estos argumentos de modo que aprovecho y deseo que conste en el acta expresamente para expresar mi queja formal ante este órgano máximo de la corporación por el flagrante incumplimiento de atender al derecho de un concejal de la corporación de obtener información para su trabajo vamos a ver los resultados me voy a guiar para las visitas por lo que informó el señor informático municipal a quien agradezco su esfuerzo ante la entidad ferial reunida el 17 de octubre saben ustedes que hubo dos ferias la parte institucional entre el 1 y el 6 de octubre la parte comercial del 27 al 30 de octubre y según informa el señor informático la parte institucional recibió 5.108 visitas 5.108 visitas dice que efectivamente de más de 30 países lo que pasa que el 82% de visitas 4.210 eran de España quedaban unas 900 a repartir entre los restantes 30 países pero mayoritariamente eran Estados Unidos Rusia Bulgaria y Ucrania Estados Unidos no sé Rusia Bulgaria y Ucrania me malicio que la proyección que puede tener la feria por ahí igual la tiene pero me malicio que esa era una proyección la parte comercial que fue del 27 al 30 de octubre recibió 1.932 visitas de ellas el 69% 1.330 en España quedan unos 600 a repartir más o menos la misma proporción total de visitantes 7.040 esto es lo que dice el señor informático hombre hay también un dato muy interesante que traslada el señor informático un dato muy interesante dice el señor informático cuál era la duración de las visitas la duración de las visitas feria institucional del 1 al 6 de octubre entre 15 y 30 segundos feria comercial del 27 al 30 de octubre entre 15 y 20 segundos ¿hablan estos datos la afirmación de que esta feria iba a ser más internacional que nunca? nosotros creemos que no que la internacionalización no tiene nada que ver con estos resultados que son pírricos ¿ameritan tanto bombo y platillo las visitas de 15 a 30 segundos que han sido las mayoritarias? creo que no yo no creo que se pueda volver a sostener ante la empresa y entre los ciudadanos que esto haya sido un éxito rotundo pero seguimos y ahora encontramos una discrepancia que yo no sé si ustedes me podrán aclarar pero que a mí se me hace realmente complicada porque hemos visto los datos de la señora informática municipal pero hemos visto después que el señor coordinador en la sesión de la entidad ferial del 17 de diciembre dijo que en la FIS comercial se recibieron 3.146 visitas hay 1.214 de diferencia con los datos del informático pero en fin no me centro en esto lo que sí me centro que realmente porque me ha resultado notable si me lo permiten con un tono de broma casi parasicológico es que dijo que los 20 expositores 20 expositores en la feria virtual tuvieron 4.928 sesiones virtuales de trabajo visto así parece bien 4.928 sesiones virtuales de trabajo claro lo que ocurre es que la feria duró 4 días del 27 al 31 de octubre vamos a hacer unos cálculos 4.928 sesiones entre las 20 empresas va más de una media ya sabemos que si unos han tenido más el otro menos pero que ha tenido más pues se va a jartar 4.928 sesiones entre 20 empresas salen 248 sesiones por empresa 246 perdón hombre esto nos sale a dos sesiones y media por hora durante 24 horas sin parar ni a tomar café durante cuatro días a mí esto no me cuadra hombre salvo que las sesiones sean hola buenos días buenas tardes adiós si eso es una sesión virtual de trabajo a mí no me cuadra no me cuadra en fin no sé qué le parece a usted la prensa bueno también hay que destacar y agradecer el esfuerzo de los periodistas todos los trabajadores municipales cuando hay alguna cuestión de esta naturaleza como en todos los trabajos que hacen se vuelcan y dan lo mejor de sí y nos informó magníficamente la señora directora de la emisora de radio y del gabinete de prensa del eco que se habían hecho los medios de comunicación más de 60 incluyendo profesionales y todo esto nos parece muy bien si nos parece muy bien que se hicieron 25 notas de prensa bueno el alcalde no sé si por algo de emoción se disparó y dijo que se habían hecho en la radio dijo que se habían hecho mil notas de prensa no eran mil apareciones en prensa no se habían hecho mil ruedas de prensa pero bueno la prensa muy bien se hizo un esfuerzo importante bien continuemos y vamos a los costes recuerden que en la entidad feia se dijo que esto costaría sobre 30.000 euros efectivamente 29.603,86 de tal modo que la asesoría por desarrollo real eran 12.460,58 y la plataforma por en uve 17.143,28 29.603 pero no se habló nada de campaña publicitaria y la campaña publicitaria ha costado 9.849,40 euros y tampoco se habló nada de costes de stands institucionales que se contrataron por 6.897 euros aunque los facturados han sido 5.517,60 euros es decir 44.970,86 euros yo no sé si a ustedes parece mucha o poca cantidad pero eso es lo que se sin contar los costes que desconocemos porque como el señor alcalde no nos han contestado así ha habido algún coste de gasto de personal por las extraordinarias etcétera pues no podemos saberlo pero los costes directos los que tenemos acreditados por la documentación que muy gentilmente me han facilitado mi intervención durante todos estos meses son estos hombre aquí hay una curiosidad revisando la documentación encontré un correo electrónico en el que el señor Ruiz Peña el coordinador de la feria instaba a la señora Peña a la señora teniente alcalde a que el concejal de Hacienda que hiciera una reserva de crédito de 5.500 euros yo esto me sorprendió pedir la documentación no me la dieron pero es cierto y verdad que muy amablemente me llamó la señora Peña y me explicó perfectamente por qué concepto era ese y me quedó clarísimo era porque bueno porque del mismo modo que en el pabellón institucional no se cobran las entidades que exponen esto era también para la Junta Extremadura diputaciones etcétera etcétera y entonces eso me quedó clarísimo y en ese sentido no tengo ninguna pega hay un pequeño detalle es que la entidad ferial tiene ingresos y la feria más o menos se autofinancia y aquí todo ha ido a coste del ayuntamiento pero bueno pero lo más importante de este asunto no era que le dijera a usted que había que sino por qué le decía eso y esto lo voy a enlazar con el punto tercero de nuestra moción y enseguida lo comprenderá hay también que ver sobre el pleno el coste de los stands yo formulé una pregunta al pleno de 23 de septiembre y me respondía el señor alcalde que los stands se cobraban directamente por la empresa porque si no facturarían 70.000 euros y que por eso se llegó a ese acuerdo yo tengo que preguntar en qué lugar de las ofertas figura eso porque yo le he echado un vistazo y no las he visto puede que se me haya escapado yo creo que no pero igual se configuraban tres tipos de stands tal tal de tal precio y dijo el señor coordinador que la entidad ferial ha hecho un importantísimo esfuerzo para que fuese así hombre y tanto esfuerzo como que lo paga todo el esfuerzo de la entidad ferial vamos y del ayuntamiento ha sido notable pero yo quisiera saber quién ha adoptado este acuerdo del precio que se iba a facturar con esta por cierto que muchas de estas cuestiones pues podríamos estar evitando hablar si se hubiera presentado la memoria que yo había solicitado la entidad ferial del 17 de diciembre a la empresa y que figura en su oferta es que figura en su oferta que haría una memoria creo que ha habido tiempo suficiente digo por si la han presentado sean tan amables dámelo porque yo no la conozco ni se me ha facilitado y si no se ha presentado pues le ruego que me indiquen si ha sido reclamada y cuándo cerramos el capítulo de costa y luego con un pequeñísimo resumen la FIS virtual ha recibido 7.040 visitas el coste total conocido como no se me ha contestado el tema de coste personal no puedo incluir algo más de 44.970 euros luego cada visita incluida la mayoría que han sido de 15 a 30 segundos han costado al contribuyente 6,39 euros cada visita a la FIS virtual ha costado al contribuyente 6,39 euros 1.063 pesetas si les parece así nosotros creemos que es un tanto caro continuamos y no estamos jugando ni el interés de las videoconferencias ni del contenido que hayan hecho los expositores eso no lo jugamos en ningún momento por cierto podríamos decirle que esto de las videoconferencias que han hecho las sociedades ganaderas que creo que han sido de muchísimo interés le puedo decir que por 23 euros más IVA podían organizarse videoconferencias para 300 personas durante un mes por 23 euros más IVA plataforma Zoom entre ustedes lo ven 23.000 euros más IVA una videoconferencia para 300 personas la que uno puede levantar la mano para levantar puede haber un ponente que exponga y si quiere más capacidad pues paga un poco más y tiene más capacidad después hay que tener un poco de cuidado también con el exceso de bombos con lo virtual porque tenemos una entidad filial que tiene que dar vida a sus instalaciones y eso exige presencia claro por ejemplo con lo virtual no come nuestra artelería nosotros lo que queremos que venga la gente por esto decimos que esto tiene que ser algo complementario tenemos que decir por lo tanto que la cifra que hemos visto todas las que yo le he dado aquí que yo evidentemente no me las invento me la han facilitado los servicios municipales creemos que no justifican ni el coste de los contratos ni el esfuerzo del personal ni responden al esfuerzo mediático que sea que sea realizado insisto sin entrar en criticar el esfuerzo que han hecho las asociaciones ganaderas que creo que ha sido notable porque además creo que ustedes las han puesto en un compromiso se han obligado a hacer esto en un tiempo récord y yo creo que las empresas y las asociaciones ya tienen bastantes problemas para andar con la crisis esta que golpea y me sirve para andar con todas estas cuestiones de modo que esto yo lo que estoy formulando es la hipótesis del escasísimo resultado de esta feria virtual pese a los esfuerzos realizados que han sido mucho y por supuesto insisto lo digo para que la última parte no me digan lo de siempre del embarro y toda esta cosa que la cara de crítica que pueda haber aquí es exclusivamente para el gobierno municipal responsable de todo esto el señor alcalde dijo también que se habían cumplido los tres objetivos principales de esta primera feria virtual que se hablara de la FIS de Zafra dar voz a las asociaciones ganaderas y que se ampliara el concepto de internalización pues yo voy a ver usted créame la feria de Zafra no necesita que se le que se hable de esta de ella por estos medios ya se habla suficientemente esto podría haber ayudado no cabe duda las asociaciones ganaderas creo que tienen voz propia y el concepto de internalización en base a las visitas virtuales creo que no no ha sido más afortunado pero hay una cuestión y le decía antes señora Peña que cuando le comentaba que el correo electrónico que me lo enlazaría con el punto tercero de nuestra emoción que era la cuestión del co-goberno y ahí es por donde yo me veía preocupado con esta cuestión nosotros decimos que en la feria no se puede co-gobernar que la feria solo debe ser gestionada por la entidad ferial sujeto siempre su representante al contrato de su gestión además por la propia entidad por la propia entidad lógicamente por la entidad matriz del ayuntamiento y ahora comprenden la referencia que yo hacía porque yo quiero preguntar que capacidad de dirección de ejecución de gestión de todos los ámbitos tuvo el señor coordinador cuál fue la función del resto de los órganos de la entidad ferial de la corporación y estas cuestiones son preocupantes y no las traigo aquí a humo de paja la traigo aquí y no porque a mí se me haya ocurrido decir que es que han co-gobernado las ferias no, no lo digo porque la propuesta de desarrollo real que ustedes aceptaron y contrataron dice literalmente estar los seis días de feria co-gobernando para garantizar un adecuado funcionamiento y nosotros entendemos que las ferias no se puede co-gobernar bajo ningún criterio ni de ninguna manera que el gobierno de las ferias no se delega pongo esto por pasiva si esto lo hubiéramos aceptado nosotros tardarían ustedes tres segundos en decir que estamos medio privatizando la feria le había contado una anécdota esto es una anécdota pero muchas veces saben ustedes que las anécdotas las carga el demonio hasta punto a punto probablemente llegaron a tomarse en serio lo de la co-gobernanza o co-gobierno que en el acto de apertura del certamen comercial intervino el señor alcalde y después intervino el señor coordinador y saben ustedes que dijo el señor coordinador pues dijo queda inaugurada a la feria hombre me parece que eso lo que respondía el señor alcalde no el señor gobernador iba a decir co-gobernador y de coordinador simplemente pero que hay algunas cuestiones más que hay que aclarar me voy a extender ya por poco tiempo hay dos cuestiones anexas son la cuestión de Zafra Valley y de ganadería 4.0 que están contempladas en la oferta de desarrollo real empecemos por Zafra Valley proyecto que tiene un nombre que a mí aparte de parecerme pretencioso pues me parece inadecuado creo que tendríamos en nuestra riquísima lengua castellano-española tendríamos expresión seguramente que quisieran decir lo que esto tal vez quiera decir este proyecto parece ser que consistirá según dice desarrollo real en análisis e identificación de empresas existentes determinación de empresas líderes y locomotoras para Zafra Valley esto me parece un poco de retroalimentación pero bueno identificación del ecosistema de apoyo institucional a las empresas de Zafra infraestructura de apoyo al tejido empresarial creación de ecosistema Zafra Valley con su modelo de gobernanza organización del primer encuentro Zafra Valley networking y seguimos aquí con los términos en inglés que quedan muy remunentes y muy esto pero yo quería preguntarle si hay alguna documentación sobre este proyecto que la doy por solicitada en este acto porque me gustaría conocerlo más en profundidad qué trabajos se han abordado quiénes lo ejecutan y en fin si puede ser sin tantas palabras en inglés en qué va a consistir esto y cuándo termina la tarea de la empresa porque el tema es que la última factura la segunda factura de de Zafra Valley de desarrollo real se ha pagado el día 27 de enero y si esto está en ejecución y no ha terminado de hacerlo yo no sé si eso tendría que haberse pagado o habría que haber esperado un poco a pagarlo no sé usted que autorice la factura sabrá y si también hay que preguntar si van a seguir haciendo algunas tareas y qué utilidad tienen y si va a haber algún coste adicional que sería bueno también saberlo si esto va a tener algún coste adicional porque que yo sepa esto estaba incluida la oferta de desarrollo real luego yo entiendo que si está la oferta va todo incluido en el precio hombre todas estas preguntas cobran más sentido porque después he visto en la web municipal una noticia sobre una reunión en la que han participado bueno el turismo casa de la juventud oficina de industria etcétera el informático el gabinete de comunicación y yo me pregunto oiga pero ¿monifinizan otra vez al personal municipal? pues si este trabajo lo tiene que hacer la empresa ¿quién le pagan por eso? no sé por qué el personal municipal tiene que ser movilizado y sé que van a hacer un diagnóstico de situación de las empresas bueno o sea lo hago yo y gratis aterrado ante las perspectivas de la crisis y necesitaba de bastantes ayudas pero en todo caso si hay que hacer ese diagnóstico si se determina que es necesario oiga que lo haga la empresa el ayuntamiento sin movilizar todo su personal y lo pone a la servicio de la empresa pues ya me dirán si es una empresa que está cobrando por esto yo creo que si lo hace si queremos que se haga esto y no nos cueste nada usamos los medios municipales que tenemos que son unos excelentes profesionales seguro que lo hacen perfectamente lo llaman en lengua castellano o española y nos enteramos todo y no nos cuesta un duro adicional de modo que creemos y que el ayuntamiento no debe gastar un duro en esa cuestión y que la empresa cumpla con los ofertados y se han sacado ganadería 4.0 dice la empresa que es un plan táctico para conseguir que el instituto ferial de Zafra se convierta en el referente nacional de la ganadería extensiva 4.0 que Zafra se convierta en referente nacional de cualquier cosa nos parece fenómeno y dicen concretan que determinación de la ganadería y servicios ganaderos incluidos dentro de la ganadería extensiva 4.0 investigación y detección de las mejores prácticas de ganadería 4.0 a nivel nacional e internacional diseño de una estrategia para convertir el instituto ferial en referente nacional de ganadería 4.0 y presentación de ganadería 4.0 yo quiero preguntarle dos o tres cosas si me las pueden aclarar pues yo soy muy torpe y no las entiendo ¿qué es exactamente este proyecto y en qué consiste? ¿cuánto va a durar? el señor coordinador me contestó en la antigua ferial el 17 de diciembre me dijo con estas palabras que los proyectos estaban en la fase final de la elaboración de la estrategia que el proyecto está muy terminado muy terminado es un concepto muy curioso y tendrá una ejecución a principios de año entonces yo quiero preguntar si se ha ejecutado cómo con qué detalle si va a tener coste adicional y por supuesto y solicito que con tenaste solicito en este acto copia de toda la documentación sobre este proyecto que existe en el ayuntamiento o en la entidad ferial y queremos saber cuándo va a ser la presentación y si se va a prolongar después la relación contractual con la empresa o con alguien de la empresa para seguir con en el hipotético caso de que estos proyectos siguieran adelante en definitiva me gustaría tener claro en qué consiste estos dos proyectos que se garantice que no tiene ningún coste adicional y que se me informe puntualmente sobre lo que con ellos tenga algo que ver y ya termino voy terminando con un último punto que les planteo me dirán que soy pesado pero entenderán que un análisis de una cosa tan embrollada como ha estado esto porque me ha exigido tiempo y tenemos que aclarar todas estas cuestiones porque si no para qué estamos ahí y la última pregunta que les planteo es sencillísima existe algún tipo de compromiso expreso tácito escrito oral con las empresas que han desarrollado la FIS virtual y o con su coordinador para el desarrollo de futuras ediciones y quiero tener esto medianamente claro porque es que hay algunas cosas que apuntan a que probablemente ya esté determinada alguna continuidad son indicios ustedes me dirán si no son ciertos pues me lo dicen ustedes de eso ni nada y yo tan tranquilo me lo creo y se ha acabado fíjense que la rueda de prensa tras la reunión de la entidad ferial del 10 de septiembre cuando se anunció la feria virtual el señor que iba a ser coordinador que de facto parece que ya lo era dijo que para el próximo año se podrán compaginar ambos se refería a ambos certámenes en institucional y comercial en la misma fecha aquí estaba haciendo una proyección de futuro yo no sé si él puede tener esa capacidad de proyección de futuro salvo que tenga alguna perspectiva de esto no sé si no es así ustedes me lo dicen y es seguro también en una rueda de prensa tras una reunión con comerciantes e impresas que la feria virtual ha venido para quedarse a mí me parece que esto me parece me parece que este de los servicios que se han contratado con él porque esto es una cuestión que tendrá que determinar la entidad ferial supongo un último apunte en la reunión de la junta directiva de la entidad ferial del 17 de diciembre en respuesta a una sugerencia sobre unos correos electrónicos el señor Ruiz Peña agradece el ofrecimiento y toma nota para que la próxima edición pueda buscarse la manera de utilizarse toma nota para que en la próxima edición pueda buscarse o puedan buscar perdón la manera de utilizarse aquí parece que tiene que parece muy clara la continuidad yo no sé si esto no es así ustedes me lo aclaran y ya está nosotros ya anticipamos nuestra posición a la repetición de lo que se ha hecho este año nuestro criterio se va a ajustar a lo que en la moción decimos que podemos resumir que se mejore la página web ferial con nuevos contenidos que forme parte de la entidad ferial y absoluto control y vinculación con la entidad sin que haya ninguna posibilidad de cogobernanza le ruego disculpen si he sido un tanto extenso pero creo que para explicar correctamente todas estas cuestiones había que extenderse y dar los detalles precisos para que pueda comprenderse el porqué de nuestra moción y el porqué de las cosas que preguntamos muchas gracias señor Mendoza no con la defensa del caso porque es que hablo de la defensa del caso porque usted creo que no se ha dejado ni un delito del código penal de un funcionario público ninguno lo ha afirmado todo ha empezado diciendo algo de que estaba allí el de la empresa y que estaba todo pactado y que no había más opciones eso empieza con el 404 del código penal prevaricación el de cohecho 420 malversación 432 el 511 hay algún hay alguna cosa que no haya hecho este ayuntamiento y también si usted piensa que se están cometiendo delitos o incluso lo haya que insinuar que usted ha sido quien ha puesto el caso en vez de preguntar al ayuntamiento no es más fácil que se vaya al juzgado de instrucción o a la fiscalía anticorrupción a plantearlo porque es que está pidiendo que el propio ayuntamiento hable de diligencias contra sí mismo seguimos con y después seguimos más todavía dice que usted ha pedido un informe y le han denegado el acceso a un informe eso es el código penal del 511 el funcionario público que no le diera acceso a usted a algo que le corresponde por derecho si usted dice eso vaya de nuevo a un juzgado el tema del software pues claro que hay muchos software pero es que usted tiene aquí una empresa que está produciendo audiovisualmente usted sabe que no solo compra un software porque entonces tenemos Zoom tenemos Google Meet tenemos muchos hay que producir los eventos hay que controlar todo hay que controlar la seguridad la protección de datos eso barato no es es decir que por 34 euros podemos tener una videoconferencia y gratis me llama usted por WhatsApp y tenemos una videoconferencia después habla también algo del tema de Zafra Valley de que se ha pagado pronto una factura todo el mundo se queja de que se tarda mucho en pagar la factura y cuando se pagan a tiempo nos quejamos no entiendo a qué viene eso también lo de usar medios municipales no si esto lo pueden hacer los funcionarios del ayuntamiento que para qué lo vamos a subcontratar que pasa los funcionarios del ayuntamiento están mano sobre mano todo el día en el ayuntamiento no hacen nada que tienen tiempo disponible para todo pues si usted pasa por allí verá que están continuamente trabajando y si hubiera más manos pues más cosas podrían hacer es decir que me parece una ofensa a los funcionarios intentando dejar caer lo típico que el funcionario no hace nada y si va por el ayuntamiento pues verá verá que sí y sobre todo me parece que usted si hubiera sido un buen fiscal la pregunta con la que ha cerrado es muy buena ha sido preguntarle al alcalde si reconocía todos los delitos que había usted dicho al principio de la intervención y nada y sobre todo lo de la feria virtual ganadera ha venido para quedarse es una opinión de una persona ¿no? pues la libertad de expresión yo creo que sí ¿no? yo creo que no la ha firmado ni nada así que yo entraría a evaluar el tema de la feria virtual ay que se me olvidaba una cosa usted ha hecho un cálculo así rápido hasta en pesetas de no es que ha entrado cinco o seis segundos si se hubiera dedicado algo del marketing digital sabría que muchos de los vídeos que se hacen las personas que entran pues se entiende que están entre cinco y seis segundos y se van y si usted hubiera empezado una empresa porque aquí hay mucha gente que tiene empresa o sea es que la primera vez que se hace algo no suele triunfar pero hay que persistir que es lo que hacen los autónomos ¿sabes? intentar persistir para salir adelante muchas gracias muchas gracias señor Jiménez sí pues nosotros nos vamos a restringir única y exclusivamente al sentido de la moción y a lo que se pide yo creo que la denominada AFIS virtual ha de ser complementaria a la feria tradicional y creo que va a ser un proceso un tanto largo y esperamos de que al final sea así puedan coexistir las dos ferias y que sean la una correlacionada con la otra con lo que se pide en el punto número dos que la feria virtual sea integrante de la web de la entidad ferial y que en la medida de lo posible se encarguen su diseño y ejecución a los técnicos municipales creemos y debemos creer de que esta función debe ser así o sea debemos de tener un servicio técnico que pueda dar cabida a esa sin tener que externalizarlo ni tener que hacer esta inversión yo no lo considero un gasto yo creo que es una inversión el tema que se hace en la AFIS virtual y esperamos de que bueno se vayan aclarando también algunas cuestiones porque yo también tenía dudas con algunas cuestiones de la facturación pero creo que es más un informe de esa intervención y en este momento solicitamos que de esa intervención se realice un informe cuanto sea posible de de las diferencias que hay en algunos gastos y en algunas y en algunas facturas y en fechas centradas que tienen facturas con distintos numeraciones y después con resolución de alcaldía pues tienen otras cantidades asignadas y en tercer lugar y por supuesto sabemos que que el total gobierno siempre va a ser de la junta de la entidad ferial y supervisado por el excelentísimo ayuntamiento de Zafra por tanto yo creo que esa función ya se está dando por tanto en el tercer punto aunque en la contratación se diga que hay una cogobernanza yo creo que que está está mal escogido ese término de cogobernanza y si sería más una coordinación de lo que es la feria virtual nada más muchas gracias señor Fernando muchas gracias señor presidente de nuevo vuelvo a reiterar nuestro grupo político cuando se nos dio la opción de nombrar a alguien en la junta de dirección de la entidad ferial nombró a uno de nuestros compañeros creo que este no es el órgano competente para discusión ni resolución de lo que estamos hablando y por tanto me limito a no debatir esta moción muchas gracias señor señor bueno pues contestaré a quien me ha interpelado al señor Mendoza bueno usted tiene un conocimiento profundo del código penal tiene un conocimiento profundo de la informática de lo que me malicio que no tiene muchas ideas de la feria internacional pero son cosas que ocurren mire yo aquí he hecho una valoración política yo no he dicho a nadie no he acusado a nadie que haya delinquido ni a nadie le ha acusado de prevaricación ni de cohecho o de no sé cuántos tipos penales que usted está sacando aquí yo permítame que le diga que bueno está usted muy desviado está usted muy desviado del debate yo lo que estoy es analizando y lo he dicho una gestión analizando unos resultados y he dado cifras y que usted es experto en marketing o sabe de marketing oiga y yo me alegro mucho por usted pero yo lo que estoy diciendo aquí ha habido un gasto del contribuyente de una cantidad se ha puesto en marcha una feria internacional ganadera virtual a la que se le han dado grandes expectativas y yo he dado datos cifras y hechos que no me invento que me han sido todos absolutamente todos suministrados por los servicios municipales hombre y no me diga que porque yo diga que esto lo pueden hacer los funcionarios es que yo esté diciendo así también usted va a entrar en esa dinámica que es que los funcionarios están mano sobre mano no hombre no yo lo que digo es que lo hagan los funcionarios pero si de hecho han estado colaborando con la empresa porque se ha requerido para ayudarla yo lo que digo que lo haga el ayuntamiento donde he dicho yo donde he insinuado que esté mano sobre mano de donde se saca usted eso hombre a lo mejor están mirando ahí los artículos del código penal salvo que se lo sepa usted de memoria cosa a lo cual le felicito por el memorión a lo mejor está usted mirando en su portátil los artículos del código penal y no me ha escuchado bien oiga que yo no me he metido con ningún funcionario en el dicho que no trabajen que lo que estoy diciendo es que creo que los funcionarios tienen capacidad suficiente para hacer esta página web o esto virtual sin tener que recurrir a otras empresas y sobre todo porque como creo que he demostrado en base a números que me han dado que yo no me he inventado yo no me lo he inventado me lo han dado creo que no ameritan todo el bombo y platillo de la feria virtual que nosotros la aprobamos y la votamos pero la votamos y la aprobamos porque se nos dieron en base a la política de hechos consumados llegamos allí se nos puso aquello por delante y bueno pues sí y como en la entidad ferial por respetar ese pacto de no entrar en política no debatimos y no hablamos pues la apoyamos y nos parece bueno vamos a ver pero cuando hemos visto cuando hemos visto todos estos datos que le hemos dado comprenderán ustedes que nos quedemos un poco perplejos y comprenderán ustedes que es normal que preguntemos oigan que ha pasado con algunas cosas porque esto ha funcionado así o no ha funcionado así porque ha ocurrido esto o no ha ocurrido esto de ahí a decir que yo estoy siquiera insinuando que aquí se han cometido delitos hombre usted sabrá también en qué consiste el delito de calumnia que es en atribuir a otra persona un delito oiga yo no he acusado aquí a nadie los datos me lo ha dado la intervención los datos me los ha facilitado el señor informático yo he hecho una evaluación de los datos para ponerlos aquí he hecho una tesis que a ustedes les gustará o no les gustará pero yo en ningún momento he puesto en duda la honorabilidad de ninguna persona de la que están aquí sentadas ni de la que están fuera pues estaría bueno pues solo faltaría y evidentemente no hace falta que usted me lo diga porque yo lo sé que si hubiera encontrado algún indicio de delito me puedo ir perfectamente al ministerio fiscal pero se no hace falta que usted me lo diga claro yo también lo sé hombre yo no soy un penalista tan liuptre como usted pero también lo sé pero si es que no se trata eso yo he venido aquí de hacer un juicio político a tratar políticamente con el gobierno municipal y a formularle una serie de preguntas que bueno pues la representante municipal en el primer turno de palabras a menos no se me han contestado pues muy bien pues hay que dar en el aire entonces hasta ahí llego bueno señor señor Fernández yo insisto en que creo que este sí es el órgano y ya le decía y antes dije que a respuesta a una pregunta del señor Bizarro el señor alcalde porque había preguntado por una adjudicación le indicó que este era el sitio donde había que debatir fíjense hasta el señor alcalde este era el sitio claro porque allí en la entidad ferial evidentemente estas cuestiones no las había planteado no las había planteado creo que es aquí donde hay que hacerlo porque es donde ejercemos la función de control del gobierno porque en la entidad ferial estamos para que funcione bien la feria para que funcione bien la feria probablemente si el año que viene nos presentan esto pues nosotros diremos miren ustedes el año pasado nos parece que no funcionó bien vamos a ver si le damos otro giro a esto y propondremos lo que estamos proponiendo aquí pero yo en la entidad ferial no voy a entrar salvo que alguien entre entonces yo respondería pero yo no entraría en ese debate nunca entre otras cosas porque tengo un gran respeto a la entidad ferial la que empecé a formar parte en 1998 y hicimos bastante por esa hicimos bastante por la entidad ferial todos los que estábamos allí y algún tema relacionado con la feria pues también desempeñó durante unos años y con mucho esfuerzo y con bastante ganas y bastante ilusión para mí la feria es muy importante para mí la feria es muy importante lo sé perfectamente lo sé perfectamente porque coincidimos y mantuvimos una excelente colaboración de la que guardo un excelente recuerdo y siempre guardaré un excelente recuerdo quiero decirle que se lo digo solamente al efecto de justificar que creo que este es el órgano el órgano de el órgano competente para esto señor Mendoza vale pues si empezar a relatar unos hechos en plan de allí había alguien ya de una empresa de que se está viendo que estaba hablando de que lo iba a repetir en un futuro si eso no insinuar pues no sé volveré a estudiar derecho y otra cosa un penalista es un profesional del derecho que tiene una carrera tiene un máster y tiene una experiencia yo estoy estudiando derecho así que intentémonos meternos con los profesionales y a cada cual lo suyo y dice usted que no afirma lo que falta decir es yo acuso eso es lo que falta decir aquí es decir es que podemos dejarlo caer y luego no yo no he dicho nada pero si lo ha dicho al menos yo lo he escuchado y grabado queda en cuanto a lo de usted ha afirmado algo de hacer juicio pues yo creo que eso volvemos a lo mismo los que venimos con con treinta o treinta y tantos años menos a lo mejor será que no tenemos ni idea de la feria de zafra pero venimos con ganas de hacer esto de otra forma yo puedo hablar aquí con todo el mundo no vengo aquí a chocar con todo el mundo porque cuando se dice algo y todo el mundo te dice que te equivoca lo más lógico es que sea usted quien se equivoca y no que todo el mundo se equivoque ¿no? y nada poquito más si es que creo que que al fin y al cabo las palabras sobran cuando se califican los hechos solos muchas gracias muchas gracias señor Jiménez si nuestro nuestro grupo siempre hemos dicho que nunca hablaremos mal de de nuestras ferias y que siempre haremos aportaciones en positivo a estas así que no debatiremos nada muchas gracias señor Fernández muchas gracias solo una aclaración yo si estaba en esa entidad ferial de 1998 ahora no soy miembro de la entidad ferial porque ya he dicho que nombramos a alguien que estuviera en representación de Ciudadanos y lo que si quiero aclarar a la gente que nos esté viendo no es que Ciudadanos se niegue a debatir estas mociones sino que no creemos que el plenario sea el sitio donde se debatan que para eso tenemos la Junta de Dirección de la entidad ferial que hemos visto o por lo menos lo que yo he hablado con el con el delegado que tiene Ciudadanos en esa entidad ferial que el punto de la feria virtual ya se trató y nos limitamos simplemente a eso no es que Ciudadanos no quiera debatir estas mociones sino que no creemos que sea el foro de debate señora Peña yo tampoco iba a intervenir porque también pensamos como ciudadano como incluso señor Jiménez como por supuesto señor Mendoza que no es el foro y además es que ya es verdad que es una incoherencia total porque en el punto anterior se trajo la propuesta porque no se había visto en la entidad ferial pero en este punto se trae la propuesta cuando este punto ya sí se ha visto en la entidad ferial en la sesión del día 17 de diciembre del 2020 el punto número 2 era análisis y valoración de la primera feria internacional ganadera virtual o sea más de dos horas y media aquí 36 miembros de la entidad ferial analizando la feria virtual y por lo visto ahora sí se trae porque interesa esto es lo que nos lleva a traernos y además en su exposición larga y tendida en esa tesis doctoral que usted ha hecho sobre este punto lo ha dejado claramente es que viene al teatro viene al teatro nos llama de todo de todo todas las injurias mayores y habidas por haber o sea todo lo que cabe como bien ha dicho el señor Mendoza para ir a un juicio inminentemente todo lo dice usted pero con esa forma de que no estoy acusando en nada acuso todo lo que puedo pero no digo nada y después ya la estrategia del calamar que si tú tergiversas mis palabras que si no las retuerces porque era un retorcido y las retuerces o sea ya empezamos con el insulto pero mayor insulto que su exposición hoy no lo había podido haber nunca jamás en este ayuntamiento nunca ningún partido en la oposición ha atacado de esa manera a un equipo de gobierno hasta este punto de que todo todo ha sido un fracaso bueno pues será fracaso para usted nosotros estamos muy conformes estamos satisfechos lo hemos dicho en declaraciones varias miles de notas de prensa miles se han vertido tenemos aquí para las personas que le pueden interesar lo tiene toda la junta de dirección pero toda la persona que el documento que será aprobado en la siguiente sesión que todo el mundo lo podrá ver hecho por técnicos no este alcalde han dicho lo que ellos han querido como han querido y los datos eran muy satisfactorios para la entidad ferial usted ahora políticamente pues no señor Jiménez yo supongo que la interventora nueva no puede hacer ningún informe tendría que hacerlo en la interventora anterior claro porque es el que permitió que se hiciesen las cosas como se tenían que hacer en ese momento ahora a lo mejor la señora interventora tiene otro criterio claro pero entonces no podemos pedir ahora que se hagan informes cuando el interventor pues no está si no estaría aquí y estaría ya dándole a cara porque evidentemente se hizo con su criterio con lo cual todo ese batiburrillo todo ese ya no embarramiento ya es un lobazal usted hoy ha traído ya un lobazal mayor para intentar revolcar allí al alcalde y que quede lo peor del mundo mundial repito la moción de antes se traía porque no se había debatido y esta se traía porque se ha debatido y ya está pues diga usted que porque quiere traerlo aquí y porque necesita las dos horas y media de exposición suya ante los medios de comunicación aunque haga perder el tiempo a más bueno a todos los demás personas que estamos aquí fundamentalmente a ellas dos que tienen un trabajo inmenso por hacer inmenso por hacer y podrá decir que el pleno ha podido ser por la tarde pues también están trabajando por la tarde en casa porque se tienen que llevar muchas veces tareas a casa y lo hacen porque son buenas profesionales claro pero eso como usted no lo sabe porque usted no está en el ayuntamiento nunca pues no sabe cómo funciona el ayuntamiento no lo sabe y no se ría y por favor no se ponga nervioso no se ponga nervioso ya me he quedado me he quedado perdido y muerto cuando ha dicho que no secundará nada que no conozca de este equipo de gobierno pues entonces evidentemente no secundará ninguna de las obras que hacemos el equipo de gobierno porque es el equipo de gobierno que las hace no es la oposición quien la hace señor Fernández y es que nos vamos a lo mismo este partido le guste a usted o no le guste ha tenido una serie de personas que han confiado en él de forma mayoritaria entonces nos podrá como le he dicho antes permitir el lujo de hacer lo que nosotros teníamos preparado para Zafra que la está cambiando desde el minuto uno y que la va a seguir cambiando aunque a usted no le guste no lo podrá permitir cuando además por segunda vez consecutiva la mayoría de la ciudadanía en Zafra nos ha permitido seguir trabajando que usted nos tendrá que dejar trabajar y usted puede poner todas las propuestas como oposición y puede decir todo lo que quiera pero desde la lealtad desde la lealtad a la institución que no que en el ayuntamiento de Zafra no se hacen las cosas tan mal como usted cree que siempre hemos tenido y tenemos técnicos que nos asesoran que las cosas no se hacen porque el alcalde quiera ni diga ni quiera ni ahora ni nunca no el alcalde tendrá una idea y podrá hablar con el técnico correspondiente para que se realice y el técnico le dirá alcalde por ahí no pero vamos a hacerlo por aquí y al alcalde le dará igual porque el alcalde y fundamentalmente las personas que asesoran al alcalde tienen que tener la garantía ante el ciudadano de que todo se está haciendo bien así que si usted tiene la más mínima de verdad duda allá se es donde se tiene que ir al juzgado y denuncia al alcalde por hacer esto y lo otro y lo otro ya está ya está pero no venga aquí a estarse una hora y media de una moción que nada tenía que ver con los puntos de la moción nada tenían que ver es que se lee se lee y nada tiene que ver o sea cuando los puntos de la moción son que oye que queremos la feria presencial ¿y quién no la va a querer? señor Fernández nosotros no la queremos presencial o que tiene que tener más visibilidad la web y nosotros no eso no o sea que usted es el que acierta siempre y nosotros no aciertamos nunca pues lo siento para usted ha sido todo un fracaso y para nosotros ha sido todo un éxito y vamos a continuar claro que vamos a continuar porque además estamos gobernando nosotros y tenemos la potestad de poder seguir haciendo acciones y medidas para que siga mejorando nuestra feria que será acogida cualquier idea todas las ideas que puedan mejorarla por supuesto como se ha hecho siempre como se ha hecho siempre y que en el año 98 estaba usted en la entidad ferial y que trabajó y el esfuerzo superió y ahora no pero los que estuvieron en el siglo pasado tampoco o los de hace cuatro siglos tampoco eso no trabajaron eso lo trabaja usted es que es que son las formas es que que usted estuvo aquí de concejal antes que ninguno por supuesto que sí porque es el más mayor de ninguno de todos es que es el más mayor no se da cuenta de que es el más mayor de todos y solamente por mayor tendría que saber mucho más que los demás solamente por eso pero a mí hay una cosa que yo la tengo desde pequeño y por eso intento ser muy respetuoso con el trabajo de los demás y es que la ignorancia es muy atrevida la ignorancia de un tema es muy atrevida y se lo ha dicho el señor Mendoza con otras palabras la ignorancia es muy atrevida y como no se sabe de una cosa pues se puede hacer esto que hemos hecho nosotros por 20 euros ya está o fíjese que el señor coordinador es el que inauguró la feria claro porque se dio cuenta de que el ministro que era quien tenía que inaugurar no había inaugurado la feria claro y por eso lo hizo a él posteriormente no era el alcalde el que no inauguraba es que no se vio ni las intervenciones señor Fernández es que no se vio ni las intervenciones fíjese usted lo que puede hablar de la feria si no ha estado en la feria si no ha estado en la feria o sea lo dicho un total lodazal está claro que usted no quiere la feria no quiere la feria virtual evidentemente pero es que la feria ha venido para quedarse e incluso cuando no le cuadran los datos positivos de las reuniones mantenidas por los comerciantes hable hable con las empresas de automóviles hable cuántos vendieron hable cuántos vehículos vendieron hable usted que yo creo que usted habla con la gente que en su día le decían que funcionaba muy bien todo como no le cuadra ese dato pues entonces es que no me lo creo hasta el caso el dato positivo de todas las charlas que han tenido las empresas con las personas que se han acercado a ellas dos por día por hora tendrían que estar 24 horas al día y ¿por qué dos? a lo mejor son cuatro a lo mejor son seis es que a lo mejor podrían tener tres comerciales puestos ¿no? en vez de uno es que la ignorancia es muy otra vida y por mucho por mucha señor Fernández lo digo con todo el cariño por mucho conocimiento que tengamos siempre somos ignorantes muchísimas más cosas de las que sabemos eso lo dijo un sabio usted sabe quién así que yo me quedaría con eso termine muchas gracias pues precisamente muchas más cosas de las que sé es por lo que le he formulado bastantes preguntas aquí que usted no ha contestado como siempre claro después no le gusta que le diga lo de la estrategia de calamar pero que tengo que decírselo no soy leal con la institución injurio lo de azal no quiero a la feria digo yo que donde queda la función de control de de la oposición al gobierno porque claro resulta ahora también que dice que como convocamos pleno o como debatimos mociones hacemos perder el tiempo a los trabajadores que están aquí haciendo magníficamente su trabajo lo quitamos de hacer magníficamente el trabajo que hace en su casa o en el ayuntamiento oiga es que el pleno de la corporación es el máximo órgano político que tiene este ayuntamiento y el pleno de la corporación tiene que reunirse y los representantes del pueblo tienen que debatir porque aquí quien está hablando no es Juan Carlos Fernández que se aburre en casa y viene aquí soy el representante de todos y cada uno de los ciudadanos exactamente igual que usted si usted es el alcalde porque como bien dice lo han vuelto a votar por mayoría absoluta cosa que nadie discuta y pues estaría bueno que yo discutiera eso pero yo soy exactamente igual de representante que usted y cuando estoy aquí estoy defendiendo exactamente igual que usted los intereses de los ciudadanos de Zafra y claro pero lo fácil es como siempre entrar al ataque embarra bueno ya ha dicho lo de azar será porque ya lo de embarra le resulta demasiado que insulto que acuso a quien he acusado yo a quien he acusado yo he dicho desde el primer momento que hago un juicio político un juicio entiéndame la palabra juicio entre en comillas y en la a ver si me van a salir con algún tecnicismo no que enjuiciemos políticamente la labor que se ha hecho de gestión sobre esta feria virtual he hecho un montón de preguntas con un he aportado un montón de datos que también me han dado los señores que magníficamente trabajan del ayuntamiento que son los señores técnicos y con esos datos yo he expuesto y he analizado y el análisis le podrá gustar o no le podrá gustar ¿qué es lo que pasa? que no le cuadra no le cuadra porque evidentemente queda demostrado que todo ese autobombo y propaganda que ustedes han hecho pues no ha meritado el gasto que se ha hecho en esta feria virtual que las cosas se podían haber hecho de otro modo que ustedes han calificado de esto de histórico que la feria virtual iba a ser el culmen de la internacionalización de la feria y ha quedado demostrado que no son he dado datos hechos cifras números no se me ha contestado a nada no se me ha contestado a ninguna pregunta he planteado dudas que son dudas razonables que surgen a la vista de los documentos documentos yo no he hablado nada que no esté documentado no he hablado nada que no tenga su plasmación en un papelito que viene a aportar por quien viene a aportar pero resulta que es que eso es un lodo azar y es que eso es atacar a la feria no no mire usted no ni la feria virtual ha respondido a las expectativas salvo a las de ustedes de hacerse muchas fotos y mucho bombo y mucho platillo y mucha propaganda ni la feria virtual queremos que sea la solución y además si es que además han dicho oh es que han hecho un planteamiento y además lo han dicho más o menos con estas palabras bueno es que como íbamos a consentir que no hubiera feria este año venían a presentar que no hubiera feria como una especie de catástrofe tengo por aquí no la voy a buscar ahora porque ya he intervenido bastante una especie de catástrofe que era algo inenarrable que este año no hubiera feria en Zafra inenarrable ha sido para las personas que han perdido sus negocios y no han podido exponer o no han podido tener sus casetas y abrir que muchos de ellos tenían para sus recursos anuales una buena parte de los ingresos para eso sí que ha sido una catástrofe ¿pero qué está diciendo que quería usted abrir la feria? yo no estoy diciendo eso no ponga en mi boca palabras que yo no he pronunciado haga usted el favor de no poner en mi boca palabras que no he pronunciado no señor Fernández no vaya por ahí no voy por ahí no diga cosas que después se pueden malinterpretar yo no he dicho en ningún momento si me malinterpretará usted que no es que me malinterprete es que retuerce las palabras y se lo vuelvo a decir que la feria no era ningún fracaso se tuvo que suspender por lo que se tuvo que suspender y creo que todo el mundo lo comprendió pero ustedes lo que quiero decir lo que voy a decir es que ustedes presentaron esto como una gran catástrofe para venir a salvarla con la feria virtual y quedar como unos grandes héroes esto es exactamente así y es la percepción que yo hago pero insisto insisto esto es una percepción que puede ser subjetiva y lo es evidentemente pero no me han respondido a ninguna de las preguntas que yo le he formulado y han sido bastantes ni me han aclarado ninguna de las dudas que yo he formulado que han sido bastantes por supuesto no me contestaron al escrito que yo le presenté que presentaron el escrito tres meses sin contestarlo pues parece ser que eso es muy democrático es muy lógico muy normal y si pido que se me conteste pues a lo menos que embarro también de modo que yo creo que aquí han hecho ustedes una gran operación de propaganda han hecho un gran alarde de gran dilocuencia aquí quien rompe el consenso son ustedes no nosotros porque ustedes han sometido a la entidad ferial a algo que ya tenían comprometido no han contado con nadie y nosotros encima tenemos que callarnos porque si no nos callamos hacemos mal a la feria hacemos mal a los funcionarios públicos cometemos el delito de calumnia si no nos callamos y criticamos pues resulta que somos lo peor de lo peor y queremos por supuesto que esto sea un rodazo es decir que ustedes pueden tener manga ancha para hacer lo que les venga en gana nosotros no podemos criticarlo porque si lo criticamos embarramos y en lo damos esto no, mire usted que yo no me he inventado nada insisto que lo que he dado son datos, cifras, hechos y usted no me ha contestado nada ¿cuál ha sido el recurso? pues vamos a atacar al señor Fernández que es malísimo el partido popular es ya inenarrable no ha habido peor representación en esto y bueno y como como somos así de malo pues lo que queremos es que la feria vaya mal no, mire usted no ponga eso usted como quiera diga lo que quiera pero aquí no se me han respondido las preguntas que he hecho y son preguntas que tienen sentido hacerlas y aquí no hemos acusado insisto nadie ni me tengo que ir a ningún juzgado ni me tengo que ir a ningún lado yo he hecho unas preguntas he hecho unas valoraciones políticas y he hecho una crítica política y estoy en mi derecho de hacerlo y la daré la daré cada vez que tenga que hacerla pero ustedes no han contestado a esas preguntas no han solventado las dudas no han aclarado las cuestiones que se les planteaban y son cuestiones alguna de ellas de alguna envergadura no las han querido contestar ¿por qué? ustedes sabrán ¿por qué? pues imagino que porque no quieren reconocer que lo que han hecho ha sido una inmensa operación propagandística en la que no han tenido empacho en involucrar a todo el mundo en poner en compromiso a las asociaciones ganaderas en poner en compromiso empresario para sacar adelante esto que no era más que una mera operación propagandística me remito a los hechos a los cifras y a los datos si para ustedes esto es un éxito bendito sea Dios para nosotros ciertamente no lo ha sido si en la próxima edición lo que yo le he dicho es que si nos vuelven a presentar otra propuesta sin tiempo sin capacidad de análisis sobre la marcha a la remanguille que nosotros no se la vamos a aprobar eso no quiere decir que ustedes no puedan ejecutar sus propuestas ¿dónde he dicho yo eso? lo que he dicho es que nosotros no se la vamos a aprobar además que ustedes mayoría absoluta puedan hacer lo que quieran pero si a nosotros nos viene otra oferta en la que dicen que van a ser 30.000 euros y después son 44 en la que no sabemos los términos no sabemos los detalles y después resulta que todas estas cosas que estamos aquí no se nos aclaran habrán de comprender que sin que tengamos papeles por delante y certeza de las cosas no le vamos a dar nuestro voto favorable a nada más porque nos parece que es que ustedes después hacen de su capa un sallo y ejecutan las cosas como tienen por conveniente que lo pueden hacer porque tienen la mayoría suficiente pero después no nos acusen a los demás de que estamos acusando cuando simplemente estamos enumerando cuestiones que son dudosas dudosas porque nos parece que no han conducido al fin general de que esta feria fuera el éxito que se pretendía que iba a ser simplemente pero no han aclarado nada y han tenido la oportunidad porque no han intervenido en ninguna de las dos ocasiones que tenían no han respondido a nada y después soy yo el que desprecio a la entidad ferial pregunto si no ha habido un desprecio a la oposición al no contestar a las preguntas que se les pregunta en un pleno eso no desprecio a la oposición eso no es un desprecio a la democracia eso no es desprecio a los representantes del pueblo eso no es desprecio a quien trae una moción que pues se podrá estar en de acuerdo o en desacuerdo pero que tiene argumento no es desprecio a quien quiere también como ustedes igual que ustedes que la feria vaya mejor y por eso hay que evaluarla y por eso hay que reconocer las cosas que se hayan podido hacer mal eso no es un desprecio el desprecio lo hacemos nosotros porque traigo aquí a este órgano que es donde se debate políticamente una moción una moción que argumento y todo lo que viene en la moción está relacionado y lo he dicho al principio señor presidente está relacionado y he dicho leyendo dándole la información que tengo aquí comprenderán el porqué de los puntos de la moción porque lo que dicen los puntos de la moción es que no se amerita lo que se ha hecho y que se puede hacer de otro modo y se lo he demostrado con cifras con datos y con hechos y ustedes son los que han despreciado a la democracia en este pleno no respondiendo a las preguntas del portavoz del principal grupo de la oposición no respondiendo a las dudas que se han planteado no planteando las cuestiones y encima después me dice a mí que es que yo vengo a enlodar a embarrar y todas estas expresiones que usted y además injurio porque yo aquí me he pasado al pleno injuriando injuriar es insultar a una persona yo no he insultado aquí a nadie alguno de ustedes le he dicho marciano o ladrón o le he dicho yo a ustedes algo de eso yo creo que no he injuriado a nadie ahora si formular preguntas es injuriar pues que venga Dios y lo vea si formular preguntas es que estoy acusando a nadie de delito que venga Dios y lo vea bueno no voy a entrar más por ese terreno porque es que no merece ni la pena de modo señor presidente señores y señores concejales no nos atribuyan a nosotros cosas que no hemos hecho no pongan en nuestra vaca palabras que no hemos pronunciado ni nos diga ni nos diga que no queremos a la feria la queremos no más que ustedes igual que ustedes no más igual que ustedes que ustedes no tienen la medida de la democracia ustedes no tienen la medida de las cosas ustedes no tienen la medida de zafra ustedes no tienen la medida de las ferias ustedes están aquí con mayoría absoluta porque el pueblo la ha querido y nosotros estamos aquí en minoría porque el pueblo la ha querido tanto respeto merecen sus propuestas como las nuestras tanto respeto merecen sus ideas como las nuestras tanto respeto merecen su capacidad de expresarse como la nuestra. Usted se expresa con total libertad cuando quiere y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y cuando yo he traído aquí unos argumentos, insisto, hasta la saciedad tengo que repetirlo, he traído unos argumentos que están basados en datos, en hechos, en cifras, en fechas, y no me han contestado a nada. Y a mí se me dice que yo desprecio la feria y que no quiero la feria. Aquí ha habido un supino desprecio a la democracia al no contestar a las preguntas que se han formulado legítimamente, en un órgano legítimamente constituido, que es el Pleno de la Corporación. Muchas gracias. Muy bien. Terminada su extensa exposición, diciendo lo que al final le parece y lo que va a quedar precioso en su vídeo de mañana, vamos a pasar a su votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Bien. Terminado el orden del día, damos por finalizado a esta sesión plenaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!